Muy buenas tardes, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Llego tarde, ya ha empezado el evento y es que estábamos justamente en el briefing y me están esperando. Así que hoy hemos acabado el temporizador antes de la cuenta, que normalmente no suele ser así. Y hoy vamos a participar en un nuevo evento de control aéreo. Vamos a desplazarnos a Andalucía, en este caso a Sevilla. Y vamos a participar en la nueva edición del Airpods on Duty 2022, que hoy se va a celebrar en Sevilla. Además, aeropuerto en el que he estado en la vida real como piloto. Así que me hace bastante ilusión. Novedades, hoy vamos a estar en la dependencia de aproximación ejecutiva. Y digo ejecutiva porque vamos a tener también hoy a dos compañeros, Carlos y Jorge, que van a estar con nosotros acompañándonos como planificadores del evento. Es una novedad que está introduciendo Evao en tema de control poquito a poco. Se está empezando a probar en diferentes eventos, ¿vale? Y pues me ha tocado a mí hoy disfrutar de este privilegio, ¿vale? Así que nada, animaros a todos a venir o a salir de Sevilla. Mejor si venís porque así os damos un poquito de vectores. Y nada, pues que disfrutéis del evento de control aéreo. Y nada, vámonos corriendo ya para el Aurora, que nos están esperando. Vale, Charly, pues voy a irme conectando, ¿vale? Vale, está por aquí. Vale, pues dentro. Muy flow, muchísimas gracias por esos cinco mesazos. ¡Grande! Bienvenido. Vamos ahí, cinco mesesitos. A disfrutar del evento. A ver si el MFS decide instalarse para hoy, Piloto 7.3. Correcto. Hoy ha salido, gente, la nueva actualización por el 40 aniversario de Microsoft Simulator. Vamos a ver. Sí, te veo conectado. Entiendo, Charly, que normalmente aquí en Sevilla da Isla Zulu, ¿verdad? Déjame ver. Te veo, te veo. Sí, perfecto. Eso me va a venir genial, que siempre están ahí dando por saco. Al final se van a... ¿Tenemos conectado a alguien en Jerez? O de momento nada, ¿no? Vale, mira, justo antes se acaba de conectar. ¿Qué pista en servicio está en Jerez? Vale. Y llevamos también más aeropuertos, ¿verdad? Llevamos Morón. Morón, que además tiene la misma configuración que Jerez, ¿no? Llega aproximación. Buenas tardes. Aquí, Wailing 23 Whisky Romeo con usted. Nivel de vuelo 195, descendiendo para el nivel de vuelo 150. Wailing 23 Whisky Romeo, buenas tardes. Está en contacto radar. Nivel de vuelo 200. Continúe arribada. Hinojosa 4 Foxtrot. Espere ILS Zulu. Pista 09. Continúe descenso para 5.000 pies. QNH en Sevilla. 1016. Continuamos. Hinojosa 4 Foxtrot y LS a la 09. Descendemos para 5.000 pies. QNH en Sevilla. 1016. Wailing 23 Whisky Romeo. Vale. Vamos a poner aquí rota. Perfecto. Transición 7.0 y transición en altitud 6.000, ¿verdad? Vale. Pues ha dismandado. ¿Vale? Perfecto. Vale. Sí, de hecho, es eso. Si hay alguno que vas viendo que van llegando a esos aeropuertos, me vas a ir avisando con tiempo. Vale. Hemos dicho GD2.0. Ahí está. Listo. Bueno, gente. Perdonad el atraco, pero ya estamos con la dependencia montada. Entonces, bueno, al que escucháis de fondo es Charlie Sim. También la tenéis en su cala de YouTube. De hecho, Javi, si estás por aquí, que creo que sí, ¿vale? Pásate por YouTube, busca a Charlie Sim y pásate el enlace por aquí, por el canal, para que la gente le siga. Que, bueno, es un streamer también de simulación y piloto en la vida real. Y nada, si no habéis saludado por el chat, pues ya sabéis qué tenéis que hacer, gente. Ir saludando. Vamos a ver quién está por aquí. Revisión de Panas. Vamos a ver. Parzival, Noah. También tenemos a Javichu, Moiflow. Alpedrino. Asier, Microyor. Dice, venga, y esos Maydays y Pampanes. Tesla Master, Jugón. Buenas tardes. Moiflow que ha dejado la suscripción. También la dejaba, ¿no? Antes de abrir el directo. Gracias a ambos chicos. J y Mami. También tenemos por aquí. Cervantes. Vale. Villa 12, 3.000 pies. Vale. 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 Ok. Vale. Perfecto. ¿Es la primera vez que estás de planer, Charlie? Ah, pero no estoy hablando. No estoy pulsando el botón. ¿Es la primera vez que estás de planer, Charlie? ¡Ojo! Vale, hecha cero. El hosso. Perfecto. Esto es para otra pista. Esta es la buena. Vale, 6.000 pies por aquí. 4.000 a partir de Betis. 2.000. Atento. Listo. Bueno, gente. Pues eso. Que hoy es una novedad porque, ya os digo, tenemos a Charlie que va a estar de planer. Y, bueno, pues al final es una posición que en Ibao no se ve bastante. La vida real existe. Es una persona que tenemos al lado. Ya sabéis que las terminales de control aéreo son dobles y siempre trabaja un ejecutivo y un planer. Y, pues, cada cierto tiempo se cambian el rol. Así que nada, yo os incito a venir a Sevilla, a ponernos lo complicado, ya que encima hoy somos dos aproximadores. Hoy deberíamos de tener una tarde tranquila. Dice, mafarreola, Santi, ¿viste las ganancias de Ryanair? A ver si se paran unos pavos para ampliar la tripulación. Pues no, no lo he visto. No lo he visto. Lo que sí que he visto es que van a poner winglets a todos los aviones. Tor 955, buenas tardes, está en contacto Radar 2500, suba para nivel de vuelo 200. Continuamos el ascenso para nivel 200, Tor 955, gracias. Chary, si tú vas viendo que hay posibilidad de directos, ¿vale? Para ciertos tráficos, lo puedes ir coordinando con ruta y si te los acepta, lo vamos gestionando. En este caso, por ejemplo, el tráfico que va a Mota, su siguiente punto es Berejo, COSEL. Si vas viendo tú que hay posibilidad, porque tú creo que puedes etiquetar los tráficos, además, si me quitas el tráfico, ¿verdad? Me lo asumes y tal, o si era, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que hay que desactivar la opción de mandarles el mensaje, ¿no? Se hacía la aproximación. Buenas tardes, Bolin246. Vale. Bolin246, buenas tardes, contacto Radar, Mamis1, Foxtrot, espere, ILS Zulu, pista 09. Ya me he visto descenso. Muy bien, pues he copiado todo. Listo para descender, Bolin246. Bolin246, inicia descenso para nivel de vuelo 9-0. Muy bien, descendemos a nivel de vuelo 9-0, Bolin246. De hecho, no sé exactamente cómo funciona en la vida real, pero creo que los planners van planificando también incluso los descensos y los van preetiquetando, pero eso ya no lo sé. No, yo igual, yo igual, pero alguna vez que lo he comentado y he visto un poco en directo la movida, yo creo que van como preplanificando los descensos. Las presecuencias las hacen los planners. Este primero, este segundo, tal. Bolin23, WhiskyRomeo, descenso para 4.000 pies. Descendemos 4.000 pies. Corrección. Bolin23, WhiskyRomeo. ¿Puedes explicar la función de...? Ah, no se le escucha a Charlie. Ay, perdonad, perdonad, perdonad. Ah, ya está, ya está. Que te tenía muteado en el directo, Carlos, porque como estaba muteado el briefing, te estaban escuchando. La gente se pensaba que estaba aquí ya hablando solo. Colación perfecta, copiado todo, sí, sí, tal cual, ¿eh? Vale, la posición de planificador, gente... Mirad, a ver si... Dejadme que busque aquí en Google. A ver... Zacta Indra. A ver si hay alguna foto de la terminal. Vale, mirad esto. Este es un puesto típico de Zacta. Zacta España. Hay un planificador, hay un ejecutivo, son dos controladores. Un segundito. Bolin23, WhiskyRomeo, continuo descenso para 2.000 pies. Posterior tendo, autorizado ILS Zulu, pista 0-9. Descendemos para 2.000 pies y... Posterior tendo, autorizado ILS Zulu a la 0-9. Welling23, WhiskyRomeo. Entonces, hay dos personas en aproximación, en radar, son dos posiciones que tienen dos controladores. Toru, un 8-0. Toru, un 8-0, buenas tardes. En contacto, radar, 2.300 pies. Suba para nivel de vuelo, 2-0-0. Toru, un 8-0. Entonces, la figura de planificador asiste al controlador ejecutivo. El controlador ejecutivo es quien se encarga de hablar por la frecuencia activa. El planificador es el encargado de hacer las coordinaciones con otras dependencias. Entiendo que este tráfico no se va a ver chutar, ¿verdad? Espero que el Welling haga el viraje, porque estaba autorizado vía estándar. ¿El 2-3? Sí. Vale, está iniciando el viraje. Es que ya no me fío ni un pelo de la gente ni va. Bueno, yo he visto de todo. En el otro evento, Charlie, que estuvimos haciendo ahí en, no sé de qué isla fue, creo que fue en Tenerife o, bueno, en Canarias, tuve gente que llegaba al localizador a 260 nudos y no frenaba, tío. Entonces, yo ya no sé qué esperarme. Mira, es que a la gente le cuesta mucho, sobre todo a los fases del descenso, saber gestionar la energía que lleva. Claro, pero porque yo creo que dependen mucho o intentan depender mucho de la FMC. Y la FMC también al final es, no deja de ser algo que tú tienes que preprogramar. Completamente establecidos. Pista 0-9, Welling 2-3, Whisky Romeo. Welling 2-3, Whisky Romeo, llame Torre. 18-10, buena toma. Pasamos con Torre en 1-1-8, decimal 1-0, Welling 2-3, Whisky Romeo. Gracias por el control, Santi. Hasta la vuelta. Chao, chao. Entonces, el controlador aproximador es... Hay un tráfico en Jerez, estoy viendo en el plan de vuelo. Vale. Es un vuelo local, Jerez-Jerez, pero quiere hacer aproximación instrumental en Sevilla, frustrada y vuelta a Jerez, ¿vale? Vale. ¿Se nos ha desconectado la Torre de Jerez, puede ser? Es posible, sí. Vale. Pues si quieres coger tú el tráfico, preetiquetarlo y pasármelo. Vale. Entonces, el controlador ejecutivo lo que hace es hablar en la frecuencia. El planificador es adelantarse a la situación, hacer coordinaciones entre dependencias, de manera que no tenga que estar yo pendiente de hablar con otros controladores. Salida a un nivel adicional, con este. Me vale. No, pero me viene bien. No, pero me viene bien. No, pero me viene bien. Torre 955. Torre 955, más ascenso en próxima frecuencia. Llame a radar, 1, 3, 2, 4, 7, 5. Hasta luego. O subí a control, 1, 3, 2, 4, 7, 5. Gracias por su control. Torre 955. Hostia, Asma, Farre, pues un poquito, ¿no? Vale. Salida a contingencia. ¿Ha visto, microejos? Vale, perfecto. Además, yo lo veo etiquetado. Guay. Vale. Me tenéis que poner al día vosotros, gente, de la actualización de... De la actualización de Flight Simulator. Estoy súper desconectado de Flight Simulator desde que estoy con X-Plane. Mierda. ¿Han sacado de nivel de vuelo 40? Sí, le envía... Vale, sí. Pero creo que tú puedes... Ah, sí, se lo envía. Pues eso lo puedes desactivar. Desde Settings... Me parece que es... Com. Y pone un... Transfer a Set Message, ¿puede ser? O Transfer Message. Ahí en... Se puede quitar. Y se nos ha conectado otra vez la torre de Jerez. Vale. Transfer Message. No voice. All. A ninguno. Eso es. Vale. Walling 2, 4, 6. Continúe descenso para 5.000 pies. Continuamos descenso para 5.000 pies. Walling 2, 4, 6. Pues no debería. A lo mejor lo pasa a través de la frecuencia... 9, 9, 9. Y a lo mejor no le llega, no lo sé. No lo sé. Me quiere sonar que había que desactivarlo porque en el documento que nos ha pasado Jorge, esta mañana, decía algo de que había que desactivarlo para que al piloto no le llegue nada cuando tú haces esa... Vale. Esa sumisión del tráfico para hacerle las anotaciones. Vale. Oye, es la primera vez que tengo un plan, o sea, tampoco te creas que estoy muy puesto en el tema. Pero sí que es cierto que tú, por ejemplo, y de hecho si quieres podemos hacer una prueba, desactivate la opción esa y vamos a, por ejemplo, a probar con el Walling que está en arribada. Le puedes añadir un comentario o preetiquetarlo con lo que quieras y me lo devuelves. A ver si... Y ahora le pregunto al tráfico si le ha llegado alguna a esta. Probamos con este tráfico. Vale. Lo asumo y te lo paso y ya está. Así tan fácil. Vale. Walling 246, Sevilla. Sí, adelante para Walling 246. Walling 246. Estamos probando una nueva funcionalidad de la Aurora con control... Con un controlador planificador. ¿Le ha llegado a su altitude algún mensaje de cambio de frecuencia? Voy a verlo, un momentito. Toro 180, llame radar en frecuencia 132475. Hasta luego. Con radar Sevilla. Gracias por su control. Buenas tardes. Sí, aproximación Sevilla. Walling 246. Me ha llegado a cambio a 132475. Vale, copiado. Vamos a intentar solucionarlo. Gracias. ¿Has copiado, Charlie? Sí, que lo ha llegado. Pero qué raro. ¿Le ha llegado el de radar? Es muy raro, sí. Porque lo tienes tú. O sea, tú en comunicación, ¿vale? En la parte de release, transfer y transfer a set message. Todo eso, ¿cómo lo tienes? Comunicaciones, release message, all, ah, voto c, no voice. Quítate, 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 no, las tres. Vale, voy a poner no, no, y transfer a set message. Entiendo que tan poco. Pero creo que ese es más para ti. Vale, pues ya está. Vale, vamos a probar. Voy a avisarle al Walling, ¿vale? Que vamos a hacer otra vez la prueba. Walling 246. Vamos a volver a repetir la prueba. Dígame en 30 segundos si le ha llegado algún mensaje de cambio de frecuencia. Vale, dale. Muy bien, te lo haré Walling 246. Vale, ya lo tengo yo. Walling 246, ya hemos hecho el cambio. ¿Le ha llegado algún mensaje ahora? Negativo, Walling 246. Ah, perfecto. Perfecto, pues así es como tendría que funcionar. Muchas gracias. A usted, Walling 246. Pues ya sabemos cómo funciona. Pues sí. El que está viniendo por el oeste es el Austrian. Entiendo que sobrevolará el sector, ¿no? No lo lleva a radar. Ahora mismo creo que no lo lleva a nadie porque no está etiquetado. Este va a pasar por el campo, a través de Onuba, Sevilla, a Motavulpe. Vale, o sea que yo creo que en principio este cuando quiera entrar ya estará por encima de 200. O sea que no creo que no hay problema. Correcto, correcto. ¿Walling 246 aceptaría vectores de recorte? Sí, lo que me diga, Walling 246. Walling 246, izquierda, rumbo 250. Izquierda, rumbo 250. Empiezan los vectores, gente, que me aburro. A ver qué decís por el chat. Perdona, gente, que estaba aquí coordinando con Charlie. Entonces, que me tenéis que actualizar. ¿Qué ha pasado en Flight Simulator? Sé que es el 40 aniversario. Sé que han hecho una macroactualización. Pero no sé ni si hay aviones nuevos. Hay aeropuertos. He visto algo de un 310. Pero viendo el 320 que sacaron al inicio. No sé yo qué esperar de ese 310. En la aproximación, buenas tardes. Futura 204. Buditre Romeo para 080. Futura 204. Buenas tardes. En contacto radar. 2600. Suba para nivel de bolo. 200. 200, Futura 204. 40 gigas por el 40 aniversario. Estos cabrones igual han metido mierda para hacer que sean 40. Dice Cass. Qué pena no poderos poner una foto de lo que estoy viendo ahora. Cartuja de Miraflores en Burgos. Cass, ponla por Discord, tío. Y la vemos aquí en directo. Dime en qué charla ha subido y listo. A ver, ¿la ha puesto ya? Bueno, bueno, bueno. Esta es la foto que ha sacado, ¿no, Cass? La cartuja. Pero el A310, gente, el A310, ¿lo ha desarrollado Fly Simulator o lo ha hecho un externo? Ah, ¿lo ha hecho inbuilt? Vale, vale, vale. O sea que entiendo que es un avión, no sé si del nivel del Fénix, del 320 de Fénix. Pero igual un poquito superior o del estilo del Fly by Wire. Está bien, 10-6. Es como si fuese de pago. Ojo. A ver, que me paséis por aquí. Vale, aquí tenemos la noticia de FS Elite. Que además me mola mucho esta revista virtual de aviación. 40 aniversario. 310 de inbuilt. Tenemos dos planeadores. El LG 18 y el DG 100. O DG 1001. Yo he volado en la vida real el 500. Y que metan planeadores igual implica que han remodelado el sistema de bola a vela. Han metido también el Vell 407 y el Cabri G2, que son dos helicópteros. Y encima tiene incluido el sistema de remolque por torno y el remolque por avión remolcador. Uy, este hay que probarlo. Cuidado, eh. Cuidado que este hay que probarlo. Cuéntame, Charlie. Vale, apunta por ahí. Hay un Iberia 320 Delta. Vale. Lo más seguro que haga aproximaciones y LS en Sevilla. Vale. Vale. Coordinado con torre, si te parece bien, salida de contingencia, rumbo de pista, 2000 pies. Vale. Sí, sin problema. Y yo creo que a lo mejor si no tenemos tráfico en Morón, igual por el flujo interesa meterlo por el sur. O qué te parece, cómo lo opinas. Perfecto. Si vas viendo que van llegando la mayoría por el norte, pues lo sacas por el sur cuando salga, si es que sale. Vale. Y ya está. Yo lo apunto por aquí. Además, al ser por el sur, tenemos las mínimas un poquito más bajas. Entonces, no hay necesidad de subirlo tanto. Vale, perfecto. Es un Heavy, vale. Es un 3,40. Vale, o sea que separación 5 millas, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, sí. Walling 2,4,6, descenso para 4000 pies. Descendemos a 4000, Walling 2,4,6. Dice Cash, improve atmospheric simulation, perdón Javi, improve atmospheric simulation with a big focus on thermals and general tweaks for the CFD. We added a new CFD Air 4 Display Visualization Game. Hostia, pues esto hay que probarlo, gente. A ver de dónde saco tiempo para hacer tantas cosas. Es que tengo que hacer la review del F-22, volar los planeadores, probarlos. Madre mía, qué agobio. Y quiero volar también el 7-3 de X-Plane. No se puede, gente. No hay días suficientes en la semana. Me tengo que hacer, me tengo que ser como Ibai, tío. Me voy a dedicar, única y exclusivamente, a hacer directos en Twitch. Vaya tela, tío. ¿Cómo puede ser un planeador Neo? No, Nokia, es que se les va la pinza, tío. Se les va la pinza. Muy buenas, Sevilla. Yo le digo el Tango 2-0-0-1 en salida 4.500 para nivel 8-0 en frecuencia. Yo le digo el Tango 2-0-0-1. Buenas tardes, Sevilla. Está en contacto radar 4-800. Suba para nivel de vuelo 2-0-0. Ascendemos 2-0-0. En serio, se puede también poner la visualización de las térmicas. Es que recordad, no sé si recordáis cuando hice el directo de planeador en Fly Simulator hace mucho tiempo. Luego nos fuimos al Condor, que era el simulador bueno de planeadores. Entonces, le faltaba el tema de las térmicas. Había un addon y tal, pero claro, había que estar editándolas. El mapa no era tan excesivamente bueno. Y luego lo que funcionaba era el vola a vela por ladera, ¿vale? Por todo el tema del viento, pero había que poner vientos muy excesivos. Entonces, estaba guay. Estaba guay, pero no estaba 100% preparado. Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora. Bueno, ¿qué tal, Brink Concorde Back? Muy buenas. Bienvenido. Se pueden probar las térmicas con el 737. Vamos a los pilerones y apagamos motores. Y si encima lo hacemos en... Bueno, claro, es que en el Smart Copilot, el equivalente, no está para Fly Simulator, tío. Cuando van a sacar el perfil del 737, del PMDG, para cabina compartida en Fly Simulator, el desarrollador, fíjate que le dio caña a todo el tema ese, pero lo ha dejado, lo ha dejado para, macho. Edipos, muchas gracias, tío, por esa suscripción de 6 mesazos. Bienvenido de vuelta, medio añito ya, qué grande. Medio añito ya. Let's go, let's go, qué grande. Vamos a meterle para acá, 2-3-0. Walling 2-4-6, izquierda, rumbo 2-3-0, descenso 3.000 pies. Izquierda, 2-3-0, descenso 3.000 pies. Walling 2-4-0. Futura, 2-0-4, llámese vía radar. Frecuencia 1-3-2-4-7-5. Hasta luego. Servir a radar 1-3-2-4-7-5. Futura, 2-4-4, gracias. Hasta luego. Pues Marcos, bien, pero podría estar mejor. Hoy he mandado un correo a ESA preguntando cómo estaba el trámite de la licencia y nada, que me dicen que siguen trámite. Así que podemos estar mejor si tuviera la licencia para poder aplicar ya a la entrevista. Pero bueno, lo que hay. Ok. Vamos a ver si meto este tráfico. Vale, que ya... Es que sabéis lo que pasa, que normalmente me suelo poner a hablar en momentos... Está jugueto, ¿no? Sí, es que tiene muy mal el Wi-Fi, me lo está diciendo. Le estaba diciendo que sacara el tráfico de Jerez por salida de contingencia, porque quería el tráfico ir a Morón, luego de Morón hacer la aproximación... Bueno, haz lo que tú creas conveniente. Vale. No sé al final lo que le va a poder autorizar. Le he dicho que a mil pies te lo pase y que ya no se complique más la vida. Ese tráfico era el que quería venir a Sevilla a hacer una frustración... No, ese es el Iberia. Ese es el Iberia. El ECO Chalimeca Alfa Romeo, que está en Jerez, es el que quiere hacer un vuelo local, pero quiere ir a Sevilla a hacer toma y despegues. O sea, hacer la aproximación. Pero... O sea, cambiará en algún momento a Instrumental, entiendo. Marco, muchas gracias, tío. Es Instrumental. Ah, vale, que salí en Instrumental del principio. Perfecto. Marco, muchísimas gracias por esos dos besazos. Tierra uno. Let's go. Muchas gracias, tío. Bienvenido. Hola. 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 Bolín 246, izquierda rumbo 1-8-0, descenso 2.000 pies. Rumbo izquierda 1-1-8-0, 1-1-8, descenso 2.000 pies. Bolín 246, negativo, izquierda rumbo 1-8-0, rumbo sur. Disculpe, 1-8-0, Bolín 2-4-6. Yule Goldtango, 2-0-0-1, llámese vía radar. Frecuencia 1-3-2-4-7-5, chao. 3-2-4-7-5, gracias. Bolín 246, reduzca velocidad. 2-0-0, nudos. Reducimos a 2-0-0, nudos Bolín 2-4-6. Que si no, veo que se va a meter la overshotada. Bolín 2-4-6, viene por su izquierda rumbo 1-3-0, será el vector final autorizado. Bolín 2-4-6, pista 0-9. Viramos por la izquierda 1-3-0, vector final de la 0-9 de Zulú, Bolín 2-4-6. Vale, vamos a seguir viendo la noticia. Me quedo pendiente del tráfico. O sea, que también... Espérate, esta es la foto. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Tú, pero qué coño han metido en esta actualización, tío? Ah, no, vale, que estos son... Ah, vale, no es todo, no es todo, vale. O sea, no todo es new. Vale, vale. New. O sea, todo es directamente para la estándar. O sea, vais a poder tener todo disponible, los que no tengáis la Premium y la Premium de Luz. O sea, para nosotros no nos han metido nada exacto, ¿no? Tenéis nuevo el Airbus 310, ¿vale? De Inbuilds, ojo. La Viat, que esta se añadió hace tiempo. Adet, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Vale, tenéis el Curtis. La de Javi Leancaban, Canadá. Cuidado. El DG, este le quiero probar, gente. Sí, y aproximación. Muy buenas, EcoCharlie y Michael Farromeo saliendo de Jerez con salida de contingencia pasando los 2010. EcoCharlie y Michael Farromeo. Muy buenas, está en contacto radar, 2.500 pies. Continúa ascenso para 6.000 pies como planificado y librando 4.000 pies, vira por su derecha. Rumbo 3, 2, 0. Seguimos ascenso hasta 6.000 pies y pasados 4.000, vira por la derecha rumbo 3, 6, 0. ¿Podría confirmar? Negativo, 3, 2, 0 por la derecha. Por la derecha, 3, 2, 0 pasando 4.000, EcoCharlie y Michael Farromeo. Este, Charlie, es el tráfico que decías, ¿verdad? Correcto. Vale, o sea que este va para Sevilla. Claro, veo que va al borde Sevilla. ¿Te ha dicho que quería ILS? Puedes preguntarle, pero lo más seguro es que si quiere hacer un vuelo instrumental a Sevilla... Claro, lo digo más que nada por vectorizarlo a Tendu o que obligatoriamente quiera empezar desde Sevilla, que tampoco sé si hay un... Dice vuelo instrumental a Sevilla, frustrada y vuelta a Jerez. ¿Me confirma establecido? Negativo establecido, Bolíndus 4.6. Bolíndus 4.6. ¿Tiene la pista a la vista? Sí, a la vista la tengo. ¿Prefiere continuar en visual? Sí, prefiere visual en Bolíndus 4.6. Bolíndus 4.6, Torre 18.10. Hasta luego. Coordinate la visual, por favor, Charlie. Pasamos a Torre de Bolíndus 4.6. Aproximación del EcoCharlie y Michael Farromeo. EcoCharlie y Michael Farromeo. Me estaba llamando Planner del 199.999. No puedo si estáis a esa frecuencia. Sí, no se preocupe, es un fallo. Estamos probando la dependencia de Planner y hay veces que cuando se etiquetan los tráficos os hace una pequeña transferencia, pero en mi caso. Recibido, sin ningún problema. Estoy aquí también para testear las cosas. EcoCharlie y Michael Farromeo. ¿Me confirma que va a proceder a Sevilla y prefiere vectores o requiere proceder al borde de Sevilla primero? Me interesaba casi más la salida de Jerez, pero como usted prefiera, como le vengo a usted mejor. Me sirve cualquier cosa, lo que usted diga. Aceptaría vectores al ILS de la pista 27 de Sevilla y luego posterior vuelta a Jerez. EcoCharlie y Michael Farromeo recibe, pues continúe por el momento rumbo 3-2-0 y espere ser vectorizado para la 0-9 en Sevilla. Continuamos 3-2-0 y esperamos ser vectorizados a la 27 de Sevilla. EcoCharlie y Michael Farromeo. Está colacionando Santi todo el rato la 27, él, eh. Te no cuenta. ¿Quién? EcoCharlie y Michael Farromeo. Hostia, bueno. Tú le estás hablando de la 0-9 y él te está colacionando la 27. Hostia, pues te puedes creer que hasta que no lo has dicho no me he dado cuenta. Pero te das cuenta ahora. O sea, te lo prometo, Jorge, que no me he dado cuenta. Es que tú le estás diciendo, le daré vectores a la ILS de la 0-9 y esperaré vectores a la 2-7. Dos veces, además. Hostia, pues o está jugando conmigo y yo no me estoy dando cuenta porque ya cuando estoy en directo muchas veces me va la pinza. Pero hostia, pues ahora le llamo. Hostia, qué bueno. ¿Vas a estar los planes? Efectivamente, bueno, los planes y los planes segundos porque te has adelantado. Sí, pero bueno, como se ha ido ahora, Charly, pues eso. Perfecto, perfecto. Qué maravilla. Oye, esto del plan está muy guay. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, y fíjate que es un evento que de momento, obviamente no quiero vender todavía la moto, es una posición que quizás uno se pueda llegar a aburrir un poco. Porque quizás la carga de trabajo en IBAO normalmente, a no ser que es un mega evento, es baja. Sí, quizás sí. Lo que pasa es que, a ver, lo que tú dices, si es un mega evento, va a tener no tanto trabajo como el ejecutivo, por supuesto, pero sí que va a estar sencillo, ¿sabes? Y puede librar mucho trabajo al ejecutivo. Sí, sí, eso es 100%. Claro. Pero, por ejemplo, en un caso como el mío, que yo creo que es la primera vez que entro en la aproximación de Sevilla, es una posición idónea para aprender. Claro, correcto, correcto. O sea, que para eso es brutal. Yo creo que sí, o sea, tampoco te creas que yo tengo tanta experiencia en Sevilla. O sea, creo que habré controlado alguna otra vez más en algún otro evento. Sí que es cierto que, pues como hablábamos antes en el briefing, no es un aeropuerto excesivamente complicado. Pero, bueno, es un sector interesante, pero también tienes Jerez, tienes algún aeropuerto militar. Bien, es cierto que de momento no hay mucho jaleo, pero esto se puede complicar a media tarde. Sí, sí, quedan dos horitas las dos horas supuestamente puntas del evento. Eso es. Entonces, bueno. Oye, Charlie, ¿entró el tráfico bien? Porque no sé qué le pasó. Pues está en Pichat, abandonando al final. Vale. Y el Ecochalin Michael Farromeo ya lo he coordinado con Sevilla-Torre. Vale, le he dicho que va para arriba, que va a hacer aproximación frustrada, ¿no? Eso es. Y que en cuanto lo tenga de nuevo en el aire, que te lo pase. Él me ha comentado que va a sujetar las posibles salidas. Digo, vale. Vale, a ver, bueno, es un tráfico que va un poco lento, es una Diamond 6-2, pero tampoco creo que tengamos que sujetar salidas. Ecochalin Michael Farromeo, derecha rumbo norte. Derecha rumbo norte, Ecochalin Michael Farromeo. Que estábamos comentando, Charlie, cuando te has marchado con Jorge, el tema del plan Eder en Ibao, que es una dependencia que es muy interesante, obviamente, en la vida real, a nivel eventos, en eventos de muchísima carga. Yo lo veo algo también muy interesante, pero me sabe muchas veces mal en estos ratos que no hay mucho que hacer. Bueno, tampoco es que te cayó gran cosa que hacer, pero a lo mejor es quizá una posición en la que te aburres. Y estaba preguntando un poco a Jorge que qué opinaba, por también conocer un poco tu opinión. No, yo ahora mismo no me estoy aburriendo, porque estoy de un lado para otro y echando mi taza, igual que tú, viendo los tráficos, aprendiendo y tratando de corregir errores y de aprender más. Claro, yo creo que también es una posición en la cual tienes más tiempo libre en el sentido de no tienes que estar tan pendiente del radar y te puedes permitir a lo mejor mirar unas cartas y es una posición de la que quizás se aprende muchísimo más de lo que se podría aprender en una ejecutiva, que estás muchas veces focuseado en lo que tienes y si abres una carta ya se te va un poco todo si hay mucho tráfico. Sí, aquí estás viendo los toros desde la barrera y estás tratando de... Si lo haces bien y si eres buen compañero pues tratas de ayudar en la medida de lo posible porque en cuanto se líe un poco más de la cuenta tú imagínate si yo te digo te cuida con este y con este y con este parece que soy tu madre. Entonces no es ese plan, pero sí que... No, pero muchas veces tú puedes tener... Yo, por ejemplo, cuando normalmente he estado controlando y en sitios así como con mucha carga, Madrid o un Palma de Mallorca que se juntan muchos follones, sí que es cierto que cuando estás como ejecutivo que es normalmente el 90% de nuestro tiempo en IBAO cuando tienes un conflicto o una zona conflictiva tu cabeza hace... Y se centra en eso. Entonces todo lo que pasa alrededor esa visión túnel se te olvida. Entonces tener un planificador que tenga una visión global de todo el sector y de otras cosas que no sean el conflicto yo lo veo súper interesante. Claro, además el planificador tiene tiempo mientras tú estás coordinando descenso, viraje y tal y cual de estar diciendo, bueno, pues viendo el dibujo global metemos a este por delante de ese tal y yo te voy dando un poco... A lo mejor mi opinión de decir oye, ¿qué te parece meter este detrás de este por aquí y por allá? O separa a este que se están juntando. Justo, justo. Ese segundo cerebro que necesitamos ya que nosotros no nos dedicamos a esto y no tenemos esa conciencia situacional o esa conciencia espacial porque no somos controladores profesionales pues el poder sumar. La faina de esto es que es una posición que solamente se abre por notas. Hombre, yo entiendo que a lo mejor con el paso del tiempo si esto está muy testeado, muy probado y demás a lo mejor se podría planificar para un día normal. Tampoco es verdad que un día normal merece la pena pero tú imagínate que de repente no sé, se juntan cuatro amigos y dice, ¿te hago de plan? No sé qué. Sí, se podría hacer. Estaría chulo, la verdad. Pues mira, Noah está rodando dice Nude Controller exacto y al revés para ayudar a alguien que se ponga por primera vez en una posición durante un evento. Claro, además Nude Controller es ATC. ¿Se ha cabreado con nosotros o se ha muteado? No, no. No, no, estoy hablando con el chat de Twitch. Ah, vale. Es que muchas veces... Estás a muchas cosas. Claro, es que yo tengo que estar al ejecutivo tengo que estar a vosotros tengo que estar al chat del directo. Estamos además hablando hace un ratillo que había salido la actualización de Fly Simulator de los 40 años estamos viendo un poco las novedades un poco entre vectores. Además estábamos comentando pues eso los aviones que habían puesto que habían puesto helicópteros habían puesto planeadores ha metido un 310. Ya va a salir el tráfico ¿vale? El Iberia que te comentaba el 320 Delta ¿vale? El 340 que va a hacer aproximaciones. Perfecto. Gente, este este LS8 este LS8 es un avionaco este estaba en el Cóndor está bien compite en la categoría de... para Romeo está como unos 8 minutos y medio de... de Tendu. ¿Vale? Sí, en principio le vamos a meter por vectores el descenso yo creo que se lo podremos dar a lo mejor unas 5 millas o algo así. Además es que le podemos bajar realmente hasta 2.000 si quisiésemos. A ver, de 6 a 2 son 4 4 por 2 8 una cernita o un avión ligero como este. incluso en un minuto podría empezar a bajar. Vale, pues mira si quieres le podemos dar el descenso en el nudo. Vale. El de Automania ya le ha puesto un QDM para saber cuánto tiempo tiene Tendu. Ahora yo me marca 7 minutos 50 pero bueno sí, yo creo que lo que dices tú. Vale, y qué más qué más van a... no jodas un DC-3 tú y este DC-3 ¿de dónde coña salió? Helicóptero el Grumman el Spruce Goose hostia, tú son un huevo de aviones ¿eh? el Ryan para que no hay tráfico a lo mejor puedes meter el Iberia por el norte en vez de por el sur que es lo que teníamos pensado. Vale, me parece bien. Sí, sin problema. Además, así no se junta con el visual bueno, visual este con el de ABC en general. Lo podemos gestionar un poquillo mejor. Hostias, es que hay un montón de aviones, gente. Hay un montón, un montón de aviones. Hostia, metió el de los hermanos Wright. Buah, es que no voy a no voy a tener tiempo material para probar esto, tío. O sea, literalmente no hay tiempo material. 3-10 2 helicópteros 14 helipuertos 2 veleros 15 Glader Airports 7 is famous historical aircraft 4 clásicos a ver misiones también Está muy bien la actualización ¿eh? Veamos a ver si no se cargan nada. New features Live traffic has been updated New memory de fragmentation system has been for DX12 Direct12 Más soporte AMD DLSC3 Toma ya, chaval No funciona bien el 2 del todo Permals importante Esto hay que probarlo 100% Vamos a hacer un directo solamente de Vuela Vela El Lillo además O en la zona de los Pirineos Vamos a hacer una competición Iberia 3-2-0 Delta manteniendo rumbo de Pirineos 2000 pies para calibración de la pista 0-9 en Sevilla Iberia 3-2-0 Iberia 3-0 3-2-0 Delta Muy buena Está en contacto radar 2000 pies Suba para 4000 pies y alcanzando 4000 pies izquierda rumbo norte Pues subimos para 4000 alcanzando 4000 por la derecha rumbo corrección me confirma por la izquierda rumbo norte Iberia 3-2-0 Delta Afirma izquierda rumbo norte una vez alcanzados 4000 pies A 4000 por la izquierda 361 Muchas gracias Iberia 3-2-0 Delta Eco Charlie Mike Alfa Romeo Descienda para 2000 pies QNH en Sevilla 1017 1027 Descendemos 2000 pies Eco Charlie Mike Alfa Romeo Eco Charlie Mike Alfa Romeo Espere vectores para el ILS Zulu de la pista 09 Esperamos vectores para el ILS Zulu de la pista 27 Eco Charlie Mike Alfa Romeo Eco Charlie Mike Alfa Romeo negativo será la pista 09 Corrección pista 09 Eco Charlie Mike Alfa Romeo Me la intenta volver a liar Está pendiente La 27 macho Este seguro que viene de 4 vientos La has visto otra vez que te ha dicho otra vez Te ha vuelto a volar Pero esta vez estaba preavisado Es que te lo juro que yo antes no me he dado cuenta o sea desconectaba mi cerebro tío O sea no sé es súper curioso A veces la mente humana es sorprendente Ah Marco Bain eres tú Eres tú ¿Qué te ha pasado Marco Bain con la pista con la pista 0 27 tío ¿Nos lo puedes explicar? Es que el chaval está en el chat de Twitch ahora mismo Le he pedido que a ver qué le pasa con la pista 27 Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Ay qué bueno Pues gente si son 22 gigas igual es un buen momento para bueno no lo voy a abrir ahora que igual me peta el ordenador ya sabemos que Fly Simulator Jiji 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 Vale La cuestión es Pregunta para el chat Metemos primero a la Diamond yo creo ¿No? Yo creo que sin problema Y el Iberia pues lo lo metemos por aquí A ver el vector por acá De repente Iberia 3-2-0 Delta izquierda rumbo 2-9-0 Vamos a dejar ya esta zona libre para que suba el otro tráfico Eco Charlie Mike Alfa Romeo derecha rumbo 0-3-0 Derecha rumbo 0-3-0 Eco Charlie Mike Alfa Romeo Yo creo que metemos primero bueno vamos a ver si no se nos lía pero yo creo que entra primero mejor el de aviación general Sí Sevilla aproximación Iberia 2-2-0-5 en salida vía Budit 3 Romeo con usted Iberia 2-2-0-5 buenas tardes está en contacto radar 2-600 suba para el nivel de vuelo 2-0-0 Nivel de vuelo 2-0-0 Iberia 2-2-0-5 a ver cómo está el web hay por cierto gente bueno 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 Sevilla top 1 Sevilla top 1 ahora mismo vámonos vámonos Iberia 3-2-0 Delta es posible velocidad alta Iberia 3-0 Delta negativo hay un tráfico más lento que va a entrar delante de usted recibido 3-2-0 Delta Cocharly Michael Alfa Romeo podríamos hacer 190 de indicada Cocharly Michael Alfa Romeo pues si puede mantener 190 se lo agradezco manténgala hasta interceptar el localizador le espera el vector final en un minuto haremos 190 hasta interceptar el localizador Cocharly Michael Alfa Romeo le va a salir un pistón por la culota ya ya una Diamond 190 no sé lo ha dicho lo ha dicho muy rápido no sé yo me acuerdo yo macho que con la con la Seneca que fue la que utilicé yo en el multi 190 ya había que darle candelas joder chaval voy a 97 de potencia claro es que es una situación que no es muy normal no es muy normal pero bueno Cocharly Michael Alfa Romeo derecha rumbo 045 será el vector final autorizado ILS Zulu pista 09 09 derecha 045 autorizado ILS Zulu de la pista 09 Cocharly Michael Alfa Romeo bien voy a entretener un poquito Jorge ¿te parece a Liberia 2205 enviarlo a Budit? a Budit ¿dónde queda Budit? a Toma por saco ahí al este cerca de Albacete vamos pero no decía que quería calibrar ILS no en Liberia 2205 ah vale 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 si si te imagina que va a calibrar ILS en Albacete si si coordínalo coordínalo es que claro yo dije claro digo que se va a ir se va a ir a Chueca a coger la LIAF madre mía adiós ahora Iberia 320 delta izquierda rumbo 270 270 320 delta yo chaval lo quiere quiere mandar este tráfico claro yo pensaba en el localizador de la 09 Cocharly Michael Alfa Romeo torre 1810 hasta luego vale este tráfico va a hacerla frustrada entonces hay que planificarla vamos a esperar que este tráfico haga la frustrada por la pista 09 que es una un procedimiento que nos va a llevar a mira todo vale perfecto está entrando ya la de la frustrada que no sé si tú ahora estaba avisado verdad si vale Iberia 2205 siguiente frecuencia prueba directo Budit directo a Budit Iberia 2205 los tráficos pueden interceptar el localizador según la carta vale según la carta de Sevilla milla 5,8 a 2.000 pies vale entonces podemos meter los tráficos hasta aquí vale obviamente es preferible vale meter los tráficos al menos con una a dos millas vale una a dos millas entonces 7,8 estaría bien 7,8 si os fijáis vale esos 6,7 7,8 está justamente en el límite del sector aproximadamente podemos utilizarlo como referencia podemos hacer obviamente un QDM vale pero podemos utilizar ese punto como recorte Iberia 3,0 corrección 320 delta izquierda rumbo sur descenso corrección Viria por su izquierda rumbo 175 y le llamo para el descenso que me va a comer la mínima tú por la izquierda 175 y nos llama para el descenso Viria 320 iba iba a cometer la del novato le iba a dar un rumbo sur pero claro se me ha metido ya en la mínima de 3500 y he dicho cuidado que pierdo la PC Iberia 320 delta vaya reduciendo velocidad para 210 estamos reduciendo 210 Iberia 320 delta 320 va va follate claro lo interesante es darle el descenso por aquí vale porque es que si no se nos va a ir la cosa jodida entonces eso para las siguientes secuencias lo voy a tener en cuenta este tráfico que ya le ha dado unos 700 5 vale me va a poder permitir meterlo aquí vale y ya desciende que 2000 pies un avión pues los pierde relativamente relativamente rápidos vale vale Santi hay uno que va rotado viene por el norte vale visto el póker verdad si viene en instrumental o en visual este tiene pinta de venir instrumental si 320 delta podríamos mantener velocidad limpia 220 si velocidad suya descenso ya para 2000 pies recibido pues 220 y para 3000 Iberia 320 delta Iberia 320 delta negativo 2000 pies para 2003 20 muchas gracias vale este tráfico entra por torre lucar esa es una llegada ¿no? a rota si la romeo delta 125 vuelve y aproximación muy buenas de nuevo en salida de Sevilla en ascenso a 2000 pies rumbo de piz eco charly michael alfa romeo muy buenas está en contacto rodar 1500 pues si lo desea puede seguir la frustrada publicada en curso atolvo ascenso para 3600 pies solicitaríamos volver al campo si fuera posible con la star que lleve al sur se refiere a jerez afirma pues creo que es la jerez 2 romeo por ahí eco charly michael alfa romeo recibido pues continúe con la jerez 3 romeo para llegar a jerez jerez 3 romeo y entiendo ascenso a 070 esa firma ascenso ya para 7-0 ascenso a 10-7-0 con jerez 3 romeo eco charly michael alfa romeo gracias iberia 320 delta izquierda rumbo 100 vector final autorizado y el slu 09 100 por la izquierda utilizados y el slu del 09 muchas gracias iberia 320 me despista buscando la 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 del tráfico se me va a a ver chutar hostia menudo de viraje chaval le ha metido ahí el bank angle lo mete lo mete lo mete lo mete de chaval yo creo que le han saltado le ha saltado la protección de airbus 100% joder marco vain que sé que estás en el chat cuánto cuánto ángulo de alabio le has metido para entrar en el localizado sí sí le ha sacado las violas por el costado literal 45 ah bueno pues bueno no es tanto no es tanto 45 además bueno en Boeing con 45 yo creo que te salta el banking santi cuéntame el militar quiere hacer aproximación visual vale a 1-0 vale entonces entiendo que proceda a torre y en caso de tener el campo a la vista se tira o como a la moída supongo Iberia 3-2-0 delta torre 18-7 hasta luego corrección 18-1 hasta luego 3-2-0 porque este tráfico vale ya está iniciando el viraje pero esto se ha rayado ByGamer muchísimas gracias por ese follow bienvenido pues rayito bastante bien disfrutando del evento de momento no tenemos mucha carga pero bueno se empiezan a ver ya tráficos que están empezando a llegar ahora mismo en principio somos top 1 top 1 de Ibao vale pero las llegadas todavía tienen que llegar hay 15 llegadas pero todavía he coordinado con torre 4000 en la frustrada de calibración te parece bien rumbo de pista estupendo si 4000 rumbo de pista y yo creo que de momento lo podemos seguir metiendo por el norte vale se ha hecho la picha un lío un poco el eco charly si pero también es verdad que quizás al no tener rifada la salida entre que ha abierto la carta cogió el radial y lo que sea porque él no tiene capacidad de hacer renaf entonces el sentido que ahora tiene que sintonizar la radio etc le habrá tomado un tiempo que quizás se podría haber evitado coordinando con él que iba a hacer pero claro cuando ha dicho frustrar pensaba que iba a seguir la publicada pero bueno tiene sentido a lo mejor podríamos haberlo anticipado hostia 787 nudos wow el f16 chaval ah no pero marco bain tú tienes ah no espérate que este es el eco charly mar vale no no entonces es el iberia es el iberia que decía yo no eras tú no eras tú ah que no que no no te hemos dicho quiere ir al baño fijo hostia puede bueno claro mientras que sea por abajo la velocidad del sonido puede hacer lo que le salga las pelotas pero joder chaval vaya vaya afterburner que está quemando eh new marazon no dime 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 no te leí tío perdona este llega de salamanca en ah el simlink si está aquí mira te lo enseño eh cuando te pones en la carta vale aquí el follow me mode aquí lo tienes ahí va frustrando voy a buscar voy a buscar a ver si por casualidad saliese aquí gente el aeródromo de ropa me ha preguntado torre que si saca el welling que está en el punto de espera 09 le he dicho si sin problema libre el área de salidas que lo saque eso es vale entonces el tráfico militar está siendo la la romeo delta 1.5 perdón no 2.5 víctor 2.5 canal perfecto canal vale cazón 2.5 0 torre 1.7 0 muy buenas de nuevo y aquí se tira iberia 3.2 0 delta frustrada publicada de la pista 0.9 2.000 pies iberia 3.2 0 delta muy buenas en contacto radar 2.000 pies continúe subiendo para 4.000 pies rumbo de pista 4.000 rumbo de pista iberia 3.2 0 delta lo que estoy viendo estoy viendo la carta de aproximación de derrota y tienen que llegar a torre a 1.7 0 muy buenas póker 05 estamos realizando romeo delta 1.2 5 víctor para la pista 1.0 en rota y descenso para 2.1 0 póker 05 póker 05 muy buenas está en contacto radar 2.2 5 continúe descenso 1.7 0 para torre 1.7 0 para torre póker 05 póker 05 me confirma que quería la visual a la 1.0 ¿verdad? esta firma realicemos una llegada visual a la 1.0 póker 05 copiado póker 05 librando torre descenso lucar 4000 pies llame de campo a la vista descenso torre pasando torre descenso 4000 pies sobre lucar notificaremos con un campo a la vista topo que son 5 Iberia 3.2 0 delta izquierda rumbo norte por la izquierda rumbo norte Iberia 3.2 0 delta Iberia 3.2 0 delta velocidad alta aprobada velocidad alta aprobada muchas gracias Iberia 3.2 0 me encantan mis notas alta aprobada Ray McQueen está muy bien el Navigraph lo enseñé en el anterior directo gente si no lo habéis visto echarle un vistazo hice una review de las cartas de las cartas sobre todo además del modo modo globo fijaros esto lo han metido nuevo podéis ver todos los espacios de todo el mundo está súper súper bien y luego la novedad de todo esto son las cartas de vuelo de vuelo visual que yo creo que es la la gran novedad ¿no? entonces por ejemplo si os metéis aquí a cuatro vientos vale que es lo que decíamos el otro día me estoy escuchando noble y no sé creo que es por el micro de Carlos tenéis aquí cuatro vientos con su aeropuerto y todo o sea una una maravilla vale vamos a planificar bueno espérate el póker este se pongo a tirar a la pista y este en algún momento pedirá descenso vale Jerez la ah bueno no es de Sevilla Sevilla no ah claro joder no what the fuck ahora se había rayado vale entonces este tráfico había pedido la Jerez 3 Golf la Jerez 3 Golf lo que te hace es perdón la 3 Romeo te lleva a Jerez y en Jerez aquí se queda entonces habrá que darle una arribada a Jerez por supuesto vale entonces aproximación buenas tardes de nuevo aquí Boeing 2 1 Bravo Kilo con usted en 2000 pies ascendiendo para nivel de vuelo 080 Boeing 2 1 Bravo Kilo muy buenas en contacto radar suba para nivel de vuelo 200 ascendemos para nivel de vuelo 200 Charlie cuando puedas vete preparando la llegada de Lecocha a Limar al Jerez y dime cuál es tenemos visual del campo en grota solviéramos una aproximación táctica con ruptura por la izquierda Póker 05 Póker 05 táctica aprobada la 1-0 viento en rota 1-1-0 9 nudos llame rompiendo aprobada la inicial táctica 1-1-0 9 nudos notificamos rompiendo Póker 05 en grota Iberia 3-2-0 delta izquierda rumbo 270 Póker 2-7-0 3-2-0 delta Pues la ILS Zulu normal que va el board Ah o sea empieza ya desde el board de Jerez la ILS Zulu Sí Maravilloso Tiene varios IAF uno de ellos Zetan otro Jerez y otro ARSAS Maravilloso Está vacío a la 2-0 Reiner 1-1-mic information echo descending flight level 210 to Martin Reiner 1-1-mic Losser identify flight level 240 descend flight level 90 expect ILS Zulu runway 09 Descend flight level 90 expect ILS Zulu 09 Reiner 1-1-mic Echo Charlie Michael Alfa Romeo en Jerez espere la ILS Zulu a la pista 2-0 con transición en Jerez Posterior Jerez esperaremos la ILS Zulu de la pista 2-0 con transición en Jerez Echo Charlie Michael Alfa Romeo Iberia 3-2-0 Delta para prácticas pues sería posible hacer la board y ser vectorizados hacia Tendu el IAF Iberia 3-2-0 Delta sin problema le vectorizó hacia Tendu y espera el laboral a 0-9 izquierda rumbo 2-3-5 por el momento por la izquierda 2-3-5 Iberia 3-2-0 en Jerez rompiendo por la izquierda Póker 0-5 Póker 0-5 recibido sin tráfico notificado viento 1-1-0 grado 6 nudos pista 2-0 autorizado autorizar corrección 1-0 pistola 0-0 autosado 3-2-5 gracias vale fijaros esto es lo que va a hacer el tráfico desde la aproximación perdón desde el ILS hace el hipódromo y se mete si no tenemos que estar ahí pensando Iberia 3-0 2-0 delta descienda para 3.000 pies para 3.000 pies Iberia 3-2-0 delta ¿será suspenso? no gente está calculado let's go va bien va bien a ver tampoco genera tanto problema que supongo que lo habrás escuchado Charlie que este tráfico ha pedido labor no creo que nos afecte demasiado además como que es a tendu vale y esta ILS empieza 3.000 pies vale el de torre le dará si va a hacer otra pasada baja lo que sea el Iberia pues igual 4.000 me parece bien eco Charlie Michael Alfa Romeo cuando listo descienda para 3.000 pies QNH en Jerez 1-0-1-7 1-0-1-7 descendemos 3.000 pies eco Charlie Michael Alfa Romeo ¿qué tal New Marathon? ah no si tú ya estabas claro te he visto ahí poniendo hello que rayada tú ya ya jugáis con mi con mi mente ojo empieza a llegar empieza a llegar gente me gusta me gusta hay hay que se generen que se generen vectores 20 llegadas justo justamente parece que me ha solido estaba viendo por la derecha del mapa que vienen cositas ¿qué tal psicofrago? muy buenas Iberia320 delta nos confirma nos está vectorizando hacia tendu es que nos gustaría que el viraje hacia la milla 15 creo que es del board que no sea tan cerrada si nos puede abrir un poco hacia la derecha Iberia302 delta si sin problema le puedo abrir en ese caso ascienda para 3500 o me confirma tiene visual con el terreno no solo vemos algunas luces pero preferimos negarle la división y subir para 4000 si es posible Iberia320 delta Iberia320 delta recibido pues se suba para 4000 pies y le abre un poco más en el viraje vira por su derecha rumbo 270 para 270 y para 4000 pies muy amable gracias Iberia320 delta a ver en que en rotapista libre Póker05 Póker05 bienvenido a Rota abandone vía charly plataforma militar a discreción único 228 chao vale vamos a buscar aquí Sevilla un momentín Sevilla 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 la aproximación Bora la 0.9 empieza en Tendu abrimos un poco más sin problema vale es un offset además vale me pregunta Santi dime me pregunta radar un tráfico que todavía está por Almería un poco al norte que va un poco perdido y corto de combustible que si le puede dar un directo ARSAS ARSAS un IAF al este de Jerez ¿va a Jerez el tráfico? va a Jerez sí ¿qué tráfico es? es el Sierra Kilo Whisky 295 está al norte de Almería un 737 vale visto sí sí directo directo ARSAS que problema vale Iberia 320 delta izquierda rumbo 180 y le había dicho para 4000 pies está ahora mismo por debajo de la mínima radar disculpe por la izquierda 180 y ya subimos para 4000 disculpe 320 Rainer 1 1 Mike continue descend 6000 feet QNH east 10 17 descend 6000 feet QNH 10 17 Rainer 1 1 Mike juraría que por la voz es Álvaro Sierra pero no estoy seguro eco Charlie Mike Alfa Romeo tras el board de Jerez autorizado ILS Zulú pista 2-0 llame establecido tras el board de Jerez autorizado ILS Zulú de la pista 2-0 llamaremos establecidos eco Charlie Mike Alfa Romeo alcanzado nivel de vuelo 200 vuelen 2-1 Bravo Walling 2-1 Bravo Kilo radar 1-3-2-4-7-5 para más alto hasta luego 1-3-2-4-7-5 para Walling 2-1 Bravo Kilo gracias por el control hasta luego Iberia 3-2-0 Delta izquierda rumbo 1-2-0 vector final autorizado aproximación por pista 0-9 por izquierda 1-2-0 y es posible o mejor es posible un directo Tendu Iberia 3-2-0 Delta si sería el vector para Tendu pero vuele directo Tendu recibido pues directo Tendu muchas gracias Sigue el 3-2-0 Delta vale bueno vienen bastante espaciados pin con pin 3 por el norte este por el sur que más o menos van a llegar a la vez vale empieza empieza la la chicha gente empieza la chicha vale ahora que me dice que me dice radar que hay que hay que nos confirma utilizados para labor es que con la última transmisión nos queremos confirmar que nos ha autorizado Iberia 3-2-0 Delta tras Tendu está autorizado aproximación por pista 09 recibido recibido Tendu aprobada la voz muchas gracias Iberia 3-2-0 Delta dime Charlie vale me avisa radar que hay dos tráficos juntitos vale que van con velocidad ajustada el Rainer 8-3-2-0 Kilo y el Welling vale Iberia 3-2-0 Delta desciende a 2.000 pies bajamos para 2.000 Iberia 3-2-0 Delta si no se va a quedar alto entrarán detrás del del Vero Express vale perfecto visto y luego tenemos también otra arribada por el sur que creo que van a llegar a la vez por un poco por la zona radar el Welling van a estar ahí en media igual le podemos meter entre el Rainer y el Welling Santi hostia 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 perdona hostia joder la mítica que yo creo que los dos Santi sí 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 es que como tengo el pedal abajo tío le he pisado mal y he pisado el del centro en vez del lateral que es el de hablar en Discord joder que desastre que estaba diciendo que el Welling 2-1 bravo que viene por el sur que yo creo que van a llegar ahí Rainer 1-1 Mike descend 2000 feet after 10 do clear ILS Zulu runway 0-9 descend 2000 feet after 10 do clear ILS Zulu runway 0-9 Rainer 1-1 Mike juraría juraría vale dime jerez bueno Santi que el eco Charlie Mike Alfa Romeo me lo me lo pasas ya en el ILS que me dice que está en el ILS cuando te me lo pasas ¿no? correcto eso es pero las coordinaciones hazla mejor con el planificador que ahora yo estoy de ejecutivo y mejor con él ¿vale? con con Charlie vale lo siento tranquilo por cierto buen directo gracias abrazo te hechao igualmente luego te veo se ha arriesgado llamándome por unicomet este me quería tirar el Aurora Iberia 3-2-0 delta llame torre 18-10 hasta luego 18-10 3-2-0 delta hasta luego pues eso que yo creo que va va a entrar el 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 Wailing 2-1 bravo va a estar ahí entre el Ryanair del norte y el Wailing vale empieza hostia lo que viene chaval esto ya es otra cosa esto ya gente es otra cosa estábamos aquí muy tranquilos nosotros estábamos demasiado tranquilos vale entonces este tráfico este tráfico que viene por Tendu Tendu ILS ¿verdad? vale de ILS 2000 y se le mete o sea no hay que no hay que over vectorizar es decir no hay que dar más vectores de los que realmente son necesarios dime jerez torre te desea un buen directo ya si me lo ha dicho por intercom me encanta la coordinación si si no chas mañana no los sábados son libres para mí además mañana me veo un balneario vale quiero confirmar las arribadas por el norte se descienden para 6.000 pies visto vale mira el Iberia Express está en el anillo del 40 el Ryanair en el del 60 y el Wailing 2-1 Bravo que tú me comentabas en el 60 yo creo que va a estar no sé si va a entrar después del Wailing del norte o entre medias de los dos vamos viendo cómo va progresando pero yo creo que va a estar ahí bueno podrías acelerar un poquito al Ryanair meter el Wailing 2-1 Bravo y reducir el otro Wailing eso es sí yo creo que va a ser la secuencia habrá que ver las Track Mile pero un poco así a ojímetro ten en cuenta que la llegada por el sur es mucho más rápida que la del norte yo creo que va a estar justamente en la mitad no sé me da esa sensación Iberia Express 3950 muy buenas está en contacto radar Fox Trot es correcta descienda para 6.000 pies QNH en Sevilla 1.017 espera ILS Zulu pista 0.9 es número 2 en secuencia número 2 en Sevilla bajamos 6.000 pies 1.017 y esperamos ILS Zulu a la 0.9 Charly te suena que al Ryanair ya le ha autorizado a ILS ¿verdad? Trastendo confirmaselo de nuevo sí Ryanair 1.1 Mike llame establecido localizador si no se lo he dicho antes está autorizado al ILS Zulu de la 0.9 el de Bahía en inglés se tráfico vale me ha dicho Torre que el Iberia 3 2.0 Delta hará frustrada de labor eco Charlie Mike Alfa Romeo establecido en el localizador de la 2.0 de Jerez eco Charlie Mike Alfa Romeo llame Torre de Jerez frecuencia 18.55 chao 18.55 con Jerez Torre eco Charlie Mike Alfa Romeo muchas gracias vale la frustrada labor va a tolvo igual va igual si vale yo creo que le hacemos hueco detrás del Iberia Express y antes del Ryanair Ryanair Zulu Kilo Hello sir Identify Flight Level 2 to 0 Continue descent Flight Level 9 0 Speed ILS Zulu Approach Run with 0 9 Continue Descent Flight Level 9 0 On Speck ILS Zulu Kilo Bueno en su aproximación Iberia 320 Frustrada publicada de la BOR de la pista 09 Iberia 320 Delta muy buenas publicadas tienda para 4000 pies tras tolvos per vectores para la secuencia pues para 4000 pies y posterior tolvos tramos vectores muchas gracias Iberia 320 Delta ya tengo frío las manos Como no tengo activo el simulador No tengo la calefacción gamer Vale, entonces La secuencia va a ser El Iber Express El Iberia El Vueling Bueno, no se va El Vueling lo tengo dios Rainer, 1, 1, Mike Tower, 1, 1, 8, decimal, 1 Bye 1, 1, 8, decimal, 1 Goodbye, Rainer, 1, 1, Mike Buenas tardes, Sevilla Control Vueling 2, 1, Bravo Nivel de vuelo 2, 1, 0 Volando Mike Romero Vueling 2, 1, Bravo Muy buenas, identificado 2, 1, 0 Espere la ILS Zulu 0, 9 Arribada a Sevilla Destina 9, 0 Esperamos la ILS Zulu A la 0, 9 Y descendemos ya para 9, 0 Vueling 2, 1, Bravo Iberia 3, 2, 0, Delta ¿Estaría listo para iniciar la aproximación? 3, 2, 0, Delta Sí, afirma Estaríamos listos para la ILS Zulu Si es posible Iberia 3, 2, Delta Copiado ILS Zulu Vireya por su izquierda Rumbo 3, 3, 0 Por la izquierda 3, 3, 0 Iberia 3, 2, 0 Vale, entonces El Iber Express entra primero Luego entra el Iberia 3, 2, 0, Delta No estoy seguro de quién va a llegar primero Al ILS Si el Ryanair o el Vueling Pero en cualquier caso El Vueling 8, 5, 1, 2 del norte Va a ser el último La secuencia, ¿vale? Según vayan progresando los dos tráficos El Ryanair Veo a quién meto primero Vale, el Vueling... Creo que voy a meter primero Al Vueling 8, 5, 1, 2 Tengo dudas Vueling 8, 5, 1, 2 Muy buenas Está en contacto Radar Nivel de vuelo 2, 2, 5 Continúe descenso Para nivel de vuelo 100 Continuamos descenso Para nivel de vuelo 100 Vueling 8, 5, 1, 2 Vale El Ryanair Está en tiempo Un poquito más lejos De lo que sería El embudo Para meterlo en Tendu Un minuto más tarde Vale Vale, pues hacemos una cosa Metemos primero al Vueling del sur Y al Ryanair En caso de que se quede corto Le abro un poquito por la derecha Y le metemos con vectores Un poco más largo al localizador ¿Te parece? Vale Va un poquito más rápido el Vueling Si quieres que Le puedes decir que mantenga alta el Vueling O que... Vale, sí, mejor Vamos a hacerlo Vueling 2, 1 Bravo Para ajuste de secuencia Tiene alta aprobada Copiado Alta aprobada Vueling 2, 2, 1 Bravo Y para esa información Estamos con el Flyby Wire Y con la update última Nos está dando bastantes fallos O sea que... Bueno, le vamos comentando Copiado ¿Son fallos de autopilot? ¿O...? Pues no, no Sigue el Vertical Speed Lo vamos a tener que llevar a mano Probablemente Básicamente Maravilloso Pues Rodata Estupendo Bien, bien Break Break Iber Express 3950 Continúa de descenso Para 2000 pies Trastendo está autorizado Y el SZ09 Es ya el número 1 En secuencia El precedente está ya En corta final Pues continuamos Para 2000 pies Y posterior Tendo autorizado Si el SZ09 Ya el número 1 Iber Express 3950 Gracias Iberia 320 Delta izquierda Rumbo 270 Es número 2 En secuencia Descienda para... Corrección Mantenga 4000 pies Corrección 270 Somos número 2 Muchas gracias Iberia 320 Delta Jorge 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 Uy, perdón Que no, que no te preocupes Si no tienes que irte ni nada Yo estoy aquí perfecto Estoy pendiente No, prefiero que te pongas tú Porque tengo aquí a la perra Que me está pidiendo salir ¿Qué tal, Nando? Muy buenas Pues espérate un segundito Está pidiendo ya boxes La perra Está aquí diciendo Tú llevas mucho tiempo En el ordenador Sácame Vamos a ver ¿Cómo es el call? ¿Cómo es el call? ¿Cómo es el call? Es para 417 Constemos 48 millas Inbound, Betix Hinojosa, 4 Fox Nivel de vuelo 2, 1, 0 Erispania 417 Echo Muy buena Está en contacto Radar Nivel de vuelo 2, 1, 0 Puede descender por el momento Para nivel de vuelo 1, 7, 0 Día de tráfico 1, 7, 0 4, 1, 7, eco Vueling 8512 Report indicado 250 nudos Vueling 8512 Recibe Braebrake Hispania 417-Econ mantenga 250 nudos debido al tráfico. Afirma, 250. Subimos a 250, 417-Econ. ¿Cómo que subimos? Rainer 1-1 Mike Rodgers continues published missed approach 4,000 feet after 12 spec vectors. Vale, al Lince ya le van a dar salida, le he dicho que le den salida ya. Visto. Vale, tenemos una frustrada, hay que hacerlo hueco a ver cómo lo hacemos. Iberia 3-2-0 Delta, izquierda rumbo 225. Por la izquierda 225, Iberia 3-2-0 Delta. Mételo detrás de entre el Ryanair 8-3 Zulu Kilo y el Vueling 8-5-1-2. Vale, ten cuenta también que tenemos que meter al Vueling, pero yo creo que vamos a hacer una cosa. Mira, va a entrar primero el Iberia. El Vueling 2-1 Bravo va a ser el siguiente. Al Ryan le abro un poco por la derecha, metemos al Ryanair y luego el Vueling y el Air Hispania. ¿Te parece? Perfecto. Maravilloso. Ryanair 8-3 Zulu Kilo, due traffic sequence, turn right heading 2-3-5. Right heading 2-3-5, Ryanair 8-3 Zulu Kilo. And Ryanair 8-3 Zulu Kilo, continue descent altitude 4000 feet. Continue descent 4000 feet, Ryanair 8-3 Zulu Kilo. Vueling 2-1 Bravo, continue descenso ya para 3000 feet, QNH en Sevilla 1-0-1-7. 3000 feet, QNH 1-0-1-7, Vueling 2-1 Bravo. Iberia 3-2-0 Delta, reduzca velocidad 2-0-0 nudos. 2-0-0 nudos, Iberia 3-2-0 Delta. Ryanair 1-1 Mike, are you ready to initiate approach by a Vectors? I find Ryanair 1-1 Mike. Ryanair 1-1 Mike, left heading 2-7-0. Left heading 2-7-0, and any speed for Ryanair 1-1 Mike? Mantia present speed. Ok, maintaining 2-3 Zulu Kilo, Ryanair 1-1 Mike. Vueling 8-5-1-2, reduzca 2-2-0 nudos. Reducimos 2-2-0 nudos, Vueling 8-5-1-2. Air España 4-1-7 Eco, debida secuencia, 2-2-0 nudos. Air España 4-1-7 Eco, repita por favor. Air España 4-1-7 Eco, debida de tráfico y secuencia, reduzca 2-2-0 nudos. 2-2-0 nudos, 4-1-7 Eco. Iber Express 3-2-0 Delta, izquierda rumbo 1-8-0, vector inicial. ¿Nos confirma para el 3-2-0 Delta? Iberia 3-2-0 Delta, izquierda rumbo 1-8-0, descenso 2.000 pies. Por izquierda 1-8-0, descenso... Estamos a 3.000 pies, Iberia 3-2-0 Delta. Iberia 3-2-0, ya izquierda rumbo 1-4-0, vector final, descenso 2.000 pies, autorizado el S-Zulu 0-9. Por izquierda 1-4-0, descenso 2.000, autorizado el S-Zulu de la 0-9. Jorge, me desconecto, ¿vale? Para que tú puedas. Avisa a los cuatro, a Torre, Sevilla, Jerez, Rodaduras y Radar, ¿vale? Cuando te conectes. Lince, 1626, muy buenas, está en contacto, Rodar, 3.000. ¿Quién suba para 2-0-0? Es Sevilla, barra baja, PLN, barra baja... Subimos para 2-0-0, Lince, 1626. Iberia Express 3-948, buenas tardes. Aproximación de Sevilla, listos para descenso. Iberia Express 3-948, muy buenas, está todavía un pelín lejos, mantenga este nivel de vuelo, le llamo en unas millas. Roger, Iberia 3-948. Air Hispania 4-1-7 Eco, Vire por su derecha, rumbo 2-5-5. 2-5-5 para la derecha, 4-1-7 Eco. Vuelín 2-1 Bravo, reduzca velocidad, 200 nudos, tras Tendu, está autorizado Ilesez Zulu, pista 0-9. Continúe descendiendo para 3.000 pies, es número 2 de secuencia, el precedente se encuentra ahora mismo en Tendu. Reducimos para 200 y posterior Tendu, autorizado Ilesez Zulu, 0-9, Golín 2-1 Bravo, y continuamos para 3.000. Runner A3, Zulu Quebec, correction, Zulu Kilo, left heading 180. Zulu Kilo, runner A3, Zulu Kilo. Vida 3-2 Zelda, mantenemos 200 nudos en la aproximación. Velocidad suya, torre 18-1, hasta luego. Hand off, aprobado. Nuestra, y 18-1, hasta luego, 3-2 Zelda, el. Vuelín 8-5-1-2, continúe descenso ya para 5.000 pies, QNH en Sevilla, 1-0-1-7. Descenso 5.000 pies, QNH en Sevilla, 1-0-1-7, Vuelín 8-5-1-2. Air Hispania, 4-1-7, descienda para nivel de vuelo 9-0. 9-0, 4-1-7, con. Runner A3, Zulu Quebec, reduce speed 180 knots due traffic. 8-0-1-0, runner A3, Zulu Kilo. Vuelín 2-1, bravo, descenso ya para 2.000 pies. 2.000 pies, 2-1, bravo. Iber Express 3948 puede iniciar descenso para 9-0. 9-0, runner A3, Zulu Quebec, 4-traffic frequents, turn right 10 degrees. 10-10 degrees, runner A3, Zulu Quebec. Ryanair, 1-1-Mike, left heading 2-4-5-0. Left heading 2-5-0, Ryanair, 1-1-Mike. Vuelín 8-5-1-2 para ajuste de secuencia derecha rumbo 2-5-0. Derecha rumbo 2-5-0, Vuelín 8-5-2. Runner A3, Zulu Kilo, descenso 3.000 feet. Desenso 3.000 feet, runner A3, Zulu Kilo. ¿Cómo lo vas viendo, Jorge? Estable sin localizador de la 0-9-2-1, bravo. Vuelín 2-1, bravo, torre 18-1, hasta luego. Vuelín 8-1-5-1, ¿cómo lo ves, Jorge? Se apiró. Ryanair, A3, Zulu Quebec, turn left, direct, tendu. Clear ILS approach, runway 0-9, preceding traffic is now 6 miles out. You are number 2 on sequence. Turn left, direct, tendu. Clear ILS approach, runway 0-9, and copy track information. Ryanair, A3, Zulu Kilo. Ryanair, A3, Zulu Kilo, you can descend out 2.000 feet. And we can descend 2.000 feet. Ryanair, A2, Zulu Kilo. Ryanair, 1-1, Mike, left heading 1-9, correction, 2-0-0. Left heading 2-0-0, Ryanair, 1-1, Mike. Skywest 2-9-5-1, está en contacto radar 1-5-0, recibido. Cuando continúe descenso Arsas y vuele, ya descienda para nivel de vuelo 7-0. Dime. Ah, es que se me ha quedado ahora, estoy para iniciar. Vale, me dice Jordi, control. El Emirates, 8-6-November, no puede seguir la publicada, ¿vale? Le ha dado rumbo 2-5-0. Copiado. Y luego está el 2-Papayank y el Lince-1-8-5, que les ha dado separación. Ryanair, 1-1, Mike, reduce speed 2-0-0, Nots. Podemos secuenciar bien. Speed 200, Ryanair, 1-1, Mike. Yo no, porque no tengo nada. Ryanair, A3, Zulu Kilo, reduce sequence, increase speed 2-0-0, Nots. Increase speed 2-0-0, Nots. Ryanair, Zulu Kilo. Buenas de nuevo, Iberia, 3-2, Zulu Kilo, está frustrada publicada de la 0-0. Iberia, 3-2-0, Delta, ha recibido ascenso 4.000 a Tolbo. Jorge, coordíname por fico la torre, que va a haber dos tráficos. Los dos, Ryan, que van a ir más juntos de lo normal. 5 millas, ¿vale? Bueno, vale. Ryanair, 1-1, Mike, left heading, correction, left, direct, tendu, descent, 3,000 feet, clear, ILS, Zulu, approach, runway 0-9, number 3, on sequence. Direct, tendu, clear, ILS, Zulu, runway 0-9, descent, 3,000 feet, Ryanair, 1-1,1. Soy John de Torre, que se va uno al aire, según publica, de Iberia, 3-2-0. Siento la tardanza en la coordinación. Sin problema. Que lo voy a desconectar. El Hispania, 4-1-7, izquierda rumbo a 1-8-0, continuo de descenso para 5.000 pies. Guineach en Sevilla, 1-0-1-7. 1-8-0, para 5.000 pies, 4-1-7, eco. Consultar en Jerez la altura del ILS a través de ARSAS, ARSAS 5.000. Última estación llamando, repita, indicativo. ¿De dónde llamas el tráfico? ¿Dónde está ese tráfico, Jorge? ¿Qué tráfico? Vueling... ¿El vueling que estaba llamando en qué aeropuerto está? No le veo en el radar. ¿Y eso? Aproximación inestable. Contacte con Torre, esto es aproximación. ¿Qué tráfico buscas, Santi? Un tráfico en el punto de espera de la Coro 9, que me llaman ahí para pedir despedes, tío. ¿Qué dices? Vueling 2-1, bravo, muy buenas. Está en contacto. Radar publicada, 4.000 pies a Tolvo. 4.000 pies, sí, a Tolvo. Vueling 2-1, bravo, según publicada. Vale, pues al Vueling 2-1, bravo, al de la frustrada. El Hispania 4-1-7, podría incrementar la tasa de descenso para el localizador. Además, los puedes meter detrás del Iberia Express en llegado. Sí, eso es lo que voy a hacer, para no pillarme tampoco. Iberia Express 3-9-4-8, estaba ya autorizado, 9-0. Inicio y descenso para 5.000 pies. QNH en Sevilla 1-0-1-7. Soy yo. Ah, vale, entonces estoy en el grupo correcto. Sí, QNH en Sevilla 1-0-7, copiado. ¿Qué necesitas? No, nada, te decía... 3-9-4-8. Rainer 1-1-mic tower, 1-1-8-1-1, bye. Hand off, approve. 1-1-8-1-1, rainer 1-1-mic, bye. Vueling 8-5-1-2, descenso ya para 3.000 pies. Posterior, tendo autorizado ILS Zulu, pista 0-9. El precedente, milla 6, es un número 3 en secuencia. Autorizado descenso para 3.000 pies, posterior tendo autorizado ILS Zulu de la 0-9 como número 3. Vueling 8-5-1-2. Iberia 3-0-2, delta libre, tendo rumbo 2-8-0, por la izquierda. Llegamos tendo en 2-8-0, Iberia 3-2-0-2. Erispaña 4-1-7, eco, izquierda, directo tendu, descenso para 4.000 pies. Izquierda, directo tendu, descenso para 4.000, 4-1-7-5. Seguida con señalación, esto de 7.000 pies a unas 7 millones de arsas. Skyway 2-9-5. Skyway 2-9-5 puede continuar descenso para 5.000 pies y tras arsas está autorizado ILS Zulu de la pista 2-0 en Jerez. Descenso 5.000 pies, autorizado arsas para la pista 2-0 en Jerez. Gracias, que gusto, muy bien. Tengo las manos heladas, tío. Nivel 200, Lince 1-626. Lince 1-626, disculpe. Más ascenso en radar 1-3-2-4-7-5. Chao. Pasamos con radar en 1-3-2-4-7-5. Muchísimas gracias por tu control, Santi. Hasta la próxima, Lince 1-626. Chao, chao, buen vuelo. Que no sean muy buenas, Emirates 869 Merindia con usted, decidido a nivel de vuelo 2-1-0. Emirates 869 India, helosel identify, flat level 230, continue descent, flat level 90. El Emirates venía sin... Emirates 869 Merindia. El Emirates venía sin arribada, venía con un rumbo o como... El Emirates venía con 250, está etiquetado. Vale, perfecto. Porque no podía seguir la publicada, no sé qué le pasaba. Ah, vale, cierto, pues le vectorizamos sin problema. Y viene en español. Ah, coño, pues. Polino 8512, torre 18-1, hasta luego. Torre 18-1, vuelen 851, hasta luego, Santi. Chao, chao, prey, prey, kiberexpress 3948, descenso 4000 pies. Iberia 3948, desciende a 4000 pies. Iberia 3948, disculpe que se nos olvidó nuestro call sign. Descendemos 3000 pies. 4000, corrección. Iberia 3948, mantenga rumbo 230 para ajuste de secuencia de vía de tráfico. Número 3 en la presecuencia. 2-3-0 para Iberia 3948. El Hispania 417, incrementa velocidad, 220 nudos. 220, 417 efe. Iberespress 3948, reporte indicado. Coño. Iberespress 3948, reporte de velocidad indicada. Velocidad indicada, 250, Iberia 3948. Iberia 3948, recibido, reduzca para ajuste de secuencia 220 nudos. 220 para Iberia Express 3948. Air Hispania 417, trascendo, está autorizado ILS Zulu, pista 09. Puede descender ya para 3000 pies. Descendemos para 3000 pies, autorizado ILS Zulu 09. 417 y coño. Yo creo que de momento Jorge bien, ¿no? No la le molía mucho. Que va, tío, va de lujo. Y es que yo tenía todo configurado más o menos bien, tío. Y se me ha cerrado esto. Iberia 320, delta izquierda rumbo 240. Por la izquierda es 4-0. ¿Se te ha cerrado por alguna razón o...? No se ha craseado, se me ha echado, se me ha quedado ahí pensando. Bolin 2-1, bravo, libre, Tolbo, rumbo 270, por la izquierda. Liberaremos, Tolbo, por la izquierda, 270, Bolin 2-1, bravo. Te has olvidado de mis recuerdos de Biennate en Valencia, pero ¿dónde estás? Ah, tú eras el linge, muy flow. Ya, tío. Ahora esto se está poniendo... Está muy interesante. Bueno, ya hemos tenido la primera oleada y ya la hemos tenido. No se nos ha dado del tomal. Tenemos un visual que va a entrar por Whis... Ah, perdón, por November. Es que estaba viendo el plan de vuelo. Vale, pero viene tranquilito. España 417, eco, continúe descenso 2000 pies. Perfecto. 2000 pies, 417, eco. Se me ha desconectado uno aquí en el punto de espera. Yo creo que el highlight de la tarde ha sido un tráfico que me llama mi punto de espera 09. Pero todo convenció y me dice, digo, reporte de posición, punto de espera 09, digo, está llamando aproximación. Se veía aproximación, buenas tardes. Vueling 2 Papayanki, con información Fostro a bordo, actualmente a 210. Vueling 2 Papayanki, muy buena. Está en contacto radar 210. Break Break, Iberia Express 3948, izquierda directo Tendu. Está autorizado ILS Zulu 09, precedente. Ahora mismo sobre Tendu es número 2 en secuencia. Izquierda directo Tendu para Iberia Express 3948. Mira a ver, Jorge, qué está pasando, que Radar no me está etiquetando los tráficos. El Vueling debería llevar la etiqueta, me parece. Establecido es 9 millas fuera, 417. El España 417, ecotorre 18, 1. Sí, si no etiquétamelo. Skywes 295, llame Jerez Torre en frecuencia 18, 5, 5. Hasta luego. Jorge, píllate el Vueling 2 Papayanki del Norte y etiquétame la llegada, por fin. Iberia 3-0, corrección, 3-2-0 Delta, izquierda rumbo 2-1-0. 2-1-0 por la izquierda, Iberia 3-2-0 Delta. Vueling 2-1-0, bravo, izquierda rumbo 2-5-5. Izquierda 2-5-5, Vueling 2-1-0, bravo. ¿Tienes desactivado, Jorge, lo del tema de...? Vale, perfecto. Buah, chaval, entran como chulos. Escúchame, pero ¿qué le has dado a este? Está con 2-1-0, ¿no? Sí, 2-1-0, pero te había pedido que etiquetases la arribada, que no sé por qué no había puesto Hinojosa 4 o no sé qué. Vale, va para allá. Este vendrá por la bailén de Fostro, ¿no? O los 2 kilos. Puede ser, no lo sé. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Vale, 2-3-0. Iberia 3-2-0 Delta, reduzca velocidad a 2-2-0 nudos para ajuste de secuencia. Estamos reduciendo a 2-2-0 nudos. Ahora mismo, 2-3-0. Iberia 3-2-0 nudos. Vale, y este es el Heavy que hay que tener. 5 millas. Vamos a poner aquí un Ring. 5 millas. Vamos a ver. Tiene que entrar que es un Heavy. Vale. Perdona, gente. Estoy concentrado. No me hacen concentrado. Emirates 6... Perdón. Emirates 8-6-9 Berindia. De continuo descenso para 5.000 pies. Coneach en Sevilla 1-0-1-7. Iberia por su izquierda rumbo 2-2-5. Emirates 8-6-9 Berindia. Sí, perdón. Pues estaremos descendiendo 5.000 pies con Coneach 1-0-1-7 y rumbo a 2-2-5. Emirates 8-6-9 Berindia. Correcto. Break, break, Iberia 3-2-0 Delta. Vire por su izquierda. Directo Tendu. Autorizado ILS Zulu. Pista 0-9. Directo Tendu. Utorizado ILS Zulu. De la 0-9. Iberia 3-2-0 Delta. Iberia Express 3948. No nos pilla el ILS, así que pedimos aproximación visual. Copiado. Pues Iberia 3-9-4-8. Aproximación visual ya en torre. 18-1. Hasta luego. Llama a torre, por su Jorge. Está aquí. 18-1. Muchas gracias por el control. Hasta la próxima, Santi. Chao, chao. Y ya sabes, el Iberia 3948. Iberia 245. En visual, ¿vale? Iberia. De acuerdo. ¿Ya estás en llamando? Repite indicativo. Creo que es este. Sí, Iberia 245 rumbo Martín. Iberia 245. Muy buenas tardes. Está en contacto radar. Nivel de vuelo 2-1-0. Continúa la Martín 5-4. Continúa la Martín 5-4 a la 0-9. Llamamos en dos minutos. Iberia 3-2-0. Delta, descienda 3.000 pies. Bajando 3.000 pies. Iberia 3-2-0. Vueling 2-1. Bravo. Vire por su izquierda. Rumbo 2-3-0. Vueling 2-3-0. Vueling 2-1. Aproximación. Buenas. Lince 1-8-0-5. Nivel 2-1-0. Rumbo 2-9-0. Lince 1-8-0-5. Muy buenas. Está en contacto radar 2-1-0. Vire por su izquierda. Ya rumbo 2-6-0. Y llame listo. Descenso. Héctor, grande. Muchísimas gracias. Lince 1-8-0-5. Bueno, listo. Descenso ya. Lince 1-8-0-5. Lince 1-8-0-5. Pues vaya descendiendo para nivel de vuelo 1-5-0. Lo he ido a tráfico. Hostia, la agarrada. Lince 1-8-0-5. Vueling 2-Papayanki. ¿Estaría listo descenso? Listo descenso. Vueling 2-Papayanki. Vueling 2-Papayanki. Descinda para 9-0. Descendemos a 9-0. Vueling 2-Papayanki. Iberia 3-2-0-Delta. Continuo descenso. 2.000 pies. Para 2.000 pies. 3-2-0-Delta. Iberia 2-4-5. Iberia 2-4-5. Listo descenso. Recibido. Pues descienda para nivel de vuelo. 9-0. 9-0. Santi, yo creo que el Iberia 2-4-5, si mantiene alta, te entra detrás del Emirates. Visto. Iberia 2-4-5. ¿Podría mantener alta velocidad para ajuste de secuencia? ¿Qué es alta para usted? Ahora mismo no tiene nadie por delante, así que todo lo que quiera. Libre de velocidad hasta que le llame. Ok, pues bajamos a toda pastilla. Maravilloso. No de Vertical Speed, sino de velocidad GS. Gracias. Damos aquí un hueco y entra perfecto. Walling 2-1-Bravo. Izquierda rumbo 2-0-0. Corrección, 2-0-0-Grados. 2-0-0 por izquierda, 2-1-Bravo. Iberia 3-2-0-Delta, torre 18-1, la precedente en el umbral. Hasta luego. 18-1 en el Ticca y a la vista el tráfico precedente. Iberia 3-2-0-Delta. Walling 2-1-Bravo. Descenso 3.000 pies. Vuele directo Tendu y autorizado ilse Zulu-09 tras Tendu. Para 3.000 pies, volamos directo Tendu y tras Tendu. Vuelo autorizado ilse Zulu-09. 2-1-Bravo. Voliendo 2-1-Bravo puede descender ya para 2.000 pies. 2-1-Bravo. Emirates 8-6-9 Berindia. Izquierda rumbo 2-1-0. 2-1-0 Emirates. De frustra, Iberia 3-2-0-Delta que está en final. Copiado. Rumbo de... Bueno, frustrada publicada y 4.000 pies. Lince 1-8-0-5. Vuelo directo Betix. Directo Betix. Lince 1-8-0-5. Emirates 8-6-9 Berindia. Descenso para 4.000 pies. Para 4.000 pies, Emirates 8-6-9 Berindia. Alta se supone que es mayor de 5-0 aún por debajo de nivel de vuelo 100. Correcto, Jorge. Correcto. Esto va a apuntar aquí que es high speed. No se me olvide. Tengo las putas manos heladas. Me voy a tener que traer unos guantes. Me voy a meter las manos debajo del culo, gente. Ya va haciendo fresquito la guardilla. Este es el problema. Que la guardilla es un sitio que en verano hace muchísimo calor y en invierno hace mucho frío. Entonces, no creo que tardaremos mucho en poner la calefacción. Estoy aquí con un jerseycito, pero las manos se me quedan frías. Se me quedan frías. Me vamos a tener que calentar este año a hostias porque la verdad que está la cosa jodida. Entiendo que al haberle dado un directo a Tendu, la propia FMC genera el viraje. Entonces, no tengo que dar ningún vector y el tráfico lo calcula. No se vería de ver chutar, pero... Emirate 86, November, India. Vuele directo Tendu y tras Tendu. Está autorizado ILS Zulu, pista 09. Es el número 2 en secuencia. Precedente se encuentra sobre Tendu y puede descender ya para 3.000 pies. Precedente para 3.000 pies, directo Tendu y después autorizado ILS 09, Emirates 86, November, India. Estable es el localizador de la 09, Bolíndos 1, Bravo. Bolíndos 1, Bravo, Torre 18, 1. Hasta luego. Pasamos con Torre 18, 1. Te paso la foto. Hasta luego. Perfect. A mí, agente. Mirad. Sevilla, 25 inbound. Me gusta, me gusta. Me gusta. Iberia 320 Delta, muy buenas de nuevo. Identificado. 4.000 pies frustrada estándar tras todos los pre-vectores. Iberia 320 Delta, pues... Frustrada estándar, esperamos vectores. Le informamos que estábamos llamando por otra frecuencia del planer. Disculpe. Sin problema. Yo no tengo frecuencia. Ya, bueno, pero la gente lo ve. Cuando puedas, me liberas a Iberia, que lo tengo para salir. Suelto. Vale, perfecto. Sí, o sea, no hay... Ahora mismo no hay nada sujeto. Ah, vale. Después de la frustrada no está sujeto el... Nada hace falta. Vale, vale. Rainer 115, sí, que los hay a identificar. Flight level 215. Continuedes en flight level 90. Continuedes en flight level 90. Rainer 116. Emirate 869 Berindia puede ya continuar descenso para 2.000 pies. Para 2.000 pies, Emirate 869 Berindia. Vueling 2 Papayanqui, descenso para 4.000 pies. QNH en Sevilla 1.0.1.7. Descendemos 4.000 pies. QNH 1.0.1.7. Vueling 2 Papayanqui. Iberia 245. Continuedes en descenso para 3.000 pies. QNH en Sevilla 1.0.1.7. 3.000 pies 1.0.1.7 en Sevilla. No nos ha mantenido rápido el Iberia, eh. Sí, sí. Falta. Bueno, no pasa nada. Y yo creo que se le puede meter detrás del Vueling, ¿no? Sí, sí. Y vamos a ver si el Iberia me cae detrás del Vueling antes que el Lince. Lince 1.8.05. Continuedes en descenso para 6.000 pies. QNH en Sevilla 1.0.1.7. 6.000 pies. QNH 1.0.1.7. Lince 1.8.05. Iberia 3.2.0 Delta. Para ajuste de secuencia. Vire por su izquierda rumbo... 2.9.0. Para la izquierda 2.9.0.3.2.0. Escucha, ¿qué quieres meter? Vueling, Iberia 3.2.0. Iberia 2.4.5. Entra. El Emirates. El Vueling. El Iberia. El Iberia 3.2 Delta. Y el Lince. Vale. A ver si me sale. Te sale, hombre. Vueling 2 Papayanqui. Continúe descenso... Corrección. Vire ya por su izquierda. Directo Tendu. Posterior Tendu. Estaría autorizado ILS Zulu. Pista 0.9. Y continúe descenso para 3.000 pies. Directos a Tendu. Y descendemos a 3.000 pies. Vueling 2 Papayanqui. Y Vueling 2 Papayanqui. Tras Tendu. Está autorizado ILS Zulu. Pista 0.9. Tras Tendu. Utilizados ILS Zulu. Pista 0.9. Vueling 2 Papayanqui. Ya está el Unicom por voz, gente. Grandes. Aproximación. Buenas tardes con usted. Siberia 5.3.2. Siberia 5.3.2. Muy buenas. Está en contacto. Radar. Suba para nivel de vuelo. 2.0. Subimos 2.0. Siberia 5.3.2. Iberia 3.2.0. Delta. Izquierda rumbo 2.7.0. Por izquierda 2.7.0. ¿Alguna velocidad en específico? 250 elevado. Iberia 3.2.0. Mantenga a 250 por el momento. 250. 3.2.0. El taxi. Lince 1805. Reduzca velocidad 250 para ajuste de secuencia. Sigamos a 245. ¿Me tenemos 245 o subimos a 250? Lince 1805. Mejor 245. Gracias. ¿Qué es? Yo soy localizador. Emirato 869. Emirato 869. Berindia. Torre 18.1. Hasta luego. 18.1. Hasta luego. Buenas noches. Emirato 869. Berindia. Por fin. Jorge, vete preparando la llegada o coordinando con la llegada del Iberia 5.3.2 a Granada. Para dársela antes de librarle la frecuencia. No. Iberia 2.4.5. Vire. Corrección. Desina ya para 2.000 pies. 2.000 pies. Vale. Del Iberia 5.3.2. Nuestro nivel de vuelo en el plan de vuelo eran 1.1.0. Podemos mantenerlo a 1.1.0. Iberia 5.3.2. Vamos a Granada, solamente. Iberia 5.3.2. Sí, disculpe la costumbre. Mantenga a 1.1.0. Gracias. 1.1.0. Iberia 5.3.2. Lince 1.8.0.5. Para ajuste de secuencia. Vire por su derecha rumbo 2.5.0. Y mantenga... Puede descender para 5.000 ya. 5.000 y derecha 2.5.0. Lince 1.8.0.5. 5.0. 5.0. 5.0. Iberia 2.4.5. Tras Tendo está autorizado ILS Zulu pista 0.9. Número 3 en secuencia. El precedente se va a incorporar por delante de usted en Tendo. Le quedan un par de minutos para llegar. Ok. Pues autorizado ILS y reducimos velocidad para que le dé tiempo. Iberia 2.4.5. Si, reduzca ya para 2.10 nudos. 210. 2.1.0. Bullying 2 Papayanki. ¿Podría mantener 2.2.0 hasta interceptar? Mantenemos 2.2.0 hasta interceptar. Bullying 2 Papayanki. Vale. Están a 12 millas. Si veo que se complica le doy un vector por la izquierda para abrir al otro. Yo de Sevilla. Aproximación. Eco Charlie. Fostros Bravo Charlie. Eco Charlie, Fostros Bravo Charlie. Muy buenas. Está en contacto con radar 3500 en Sevilla. El QNH 1017. Llame en las inmediaciones de Nóvenberg. 3500 en el QNH 1017. Llamaremos llegando a Nóvenberg. Santi. Ryanair 1156. Vuelve directo Betix. Dime. Liberia 532. Directo Martín. Que espere ILS Zulu 0.9 en Granada. Copiado. Iberia 532. Vuelve directo Martín. Espere ILS Zulu 0.9 en Granada. Directo Martín. Espere ILS Zulu 0.9 en Granada. Iberia 532. Bullying 2 Papayanki. Mantenga velocidad 1.8.0 hasta la 9. 1.6.0 hasta la 4. Torre 18.1. Hasta luego. Hand off. 1.8.0 hasta la 9. Pasamos con Torre. Bullying 2 Papayanki. Iberia 3.2.0 Delta. Rumbo por su izquierda. 2.40. Izquierda 2.40. Iberia 3.2.0 Delta. Mantemos todavía 250 de velocidad. Vaya reduciendo para 230. 230. 3.2.0 Delta. Lince 1805. Reduzca velocidad 2.30 nudos. Lince 1805. Posteriora autorizados. 1.156. ¿Es bien? ¿Es la velocidad 250? Afirm. ¿Puedes mantener 250 por el momento? Continúa. Descending. Altitude 6.000 feet. QNH en Sevilla 1.0.1.7. Descending. Altitude 6.0.5. QNH 1.0.1.7. RG. 1.156. Iberia 3.2.0 Delta. Vuele Tendu. Reduzca velocidad 2.10. Posteriora autorizada. Lince Zulu 09. Es prece. Correciones número 3 en secuencia. El precedente a una milla de Tendu. Pues directo Tendu. Y autorizados para el Lince Zulu de la 0.9. Bajamos para 2.10. Iberia 3.2.0. Iberia 3.2.0 Delta. Mantenga 4.000. Le llamo para descenso. Copiado. Pues mantenemos 4.3.2.0. Lince 1.8.0.5. Izquierda rumbo 1.8.0. Izquierda 1.8.0. Lince 1.8.0.5. RG. 1.156. Turn right heading 180 knots. Correction 180 degrees. Descent 5.000 feet. Turn right 180 degrees. Descent 5.000 feet. Ryan 1.1.6. Gracias por ese follow. Bar de Vier y Flight Simmer. Gracias por esa ride. Gas station calling again. Iberia 2.4.5. Establecido localizador. Torre 18.1. Buena toma. Con torre. Gracias. Iberia 5.3.2. Llame radar en frecuencia. 1.3.2. 4.7.5. Hasta luego. Un radar. Iberia 5.3.2.0. John, tenemos un visual por punto november que lo estimamos en unos 7 minutos de acuerdo, muchas gracias te hago un hueco, bueno, seguramente entrará después del Ryanair, así que no creo que haya problemas para meterlo y tenemos otro visual, una Cessnita que viene por el norte también pero está bastante largo Lince 1805 reduzca velocidad 2.10 vuele por su izquierda directo Tendu, y tras Tendu estaría autorizado LSZU pista 0.9 descienda ya para 4.000 pies, número 3 en secuencia pues como número 3 si quiere directo Tendu descienda para 4.000 y mantendremos 2.10, Lince 1805 ¿cómo los has metido, tío? ¡Buah! ¡Muy bien, Antti! ¡De lujo, tío! Se veía bien un truco y es que me he dado cuenta ¿Podemos comenzar el descenso? Iberia 3.2.3, sí, descienda ya para 2.000 pies, disculpe Bajamos 3.000, 3.2.0 Delta Iberia 3.0 Delta negativo 2.000 2.000, disculpe 3.2.0 Sevilla tiene una cosa muy curiosa y es que para no pillarte los dedos con el tema de los vectores finales que si no vas a ver que se te quedan muy abiertos le das un directo Tendu y como lo programan en la FMC el avión ya propiamente gestiona el giro entonces le dice cuánto girar simplemente le separas por millas y ya entran solo si no, si empiezas a dar vectores finales como me ha pasado al inicio del directo bueno, al inicio del evento los vectores quedan muy abiertos no son de 30 y se te van abriendo se te van abriendo y se te obrechutan entonces me he dado cuenta de eso y he dicho, joder, maravilla ya que está Tendu ahí y además tienen hueco porque he visto en la carta que tienen más o menos justamente donde corta el ATZ de la torre eso aproximadamente son 7.8 millas 7.8 que es donde empieza justo, pues con que le dejes la senda empieza a la 5.8 pero si le dejas un par de millas para que se estabilicen le da tiempo a descender para 2.000 dale descenso en lince ya si quieres visto lince 1805 continúa de descenso ya para 2.000 pies además venían 2.000 lince 1805 perfecto ¿se ha tranquilizado esto? no, se ha tranquilizado suele ser por oleadas ¿los has metido a todos de golpe? normal madre mía está guay ha estado chulo de hecho mira lo que viene por el norte esa va a ser interesante también ¿cómo? eso bien son 7 8 tráficos que bien oye yo desde que estoy aquí me lo estoy pasando de puta madre está super busy esto esto no es torre pero iberia 3.2.0 delta torre 18.1 hasta luego 3.2.0 delta corpción torre 18.1 3.2.0 delta hasta luego ryanair 1156 fly direct tendu after tendu clear ilstulu approach runway zero niner you are number three on sequence descending altitude 4000 feet starting altitude force and feet and proceed nintendo after tendu clear for the ls do l 0 niner ryanair 1156 ok eeeh estáis muy callos en el chat gente perdonad que no que no hable tanto con vosotros pero muchas veces en los eventos requiere requiere de concentración pero bueno ahora más o menos antes de que llegue esta oleada que habrá que gestionarla en algún momento vale tenemos un ratio para charlar ¿qué os está pareciendo el evento? ¿habéis participado los que estéis en el chat? simplemente estáis aquí de chill de tarde de viernes contadme contadme lo que pasa es que estos que vienen de Madrid del norte tío, estos ya van a ver claro no es como cuando con el flujo que estamos haciendo dos de aquí que nos vienen por tres por tres start lince 1805 torre 18 hasta luego claro, o sea, lo que me sorprende es que vengan tan bien preparados sin tener un radar en Madrid, sí, es verdad o sea, fíjate que estos tráficos han salido de Madrid y se han autogestionado una cosa Santi, empezaba hoy el Unicom por voz acaba de salir a las 8 de la tarde así, correcto runner 1156 the minimum radar vector on your zone is 3500 you can descend almost now to 2000 feet o sea que estos no se les ha dado tiempo a secuenciarse con el Unicom no sé que lo hayan actualizado pero lo dudo porque lo han tenido que actualizar a las 8 de la tarde interesante canal soy nuevo ojo pues Jaffi freebie muchísimas gracias por pasarte y bueno pues espero que te mole todo el tema de control aéreo runner 1156 you can descend now to 2000 feet te mando el Iberio otra vez que frustra ok mira lo que viene por aquí no ver el visual ¿vale? listo te lo voy a ir transferiendo John lo metemos si te parece detrás del Ryanair y te hago un hueco para que el Iberia no se lo ponga Iberia 320 Delta estamos en ascenso para 2000 publicada de la 0.9 Iberia 320 Delta recibido 4000 publicada a Tolvo 4000 publicada a Tolvo muchas gracias Iberia 320 Delta 320 Delta disculpe ah bueno ah bueno espérate al visual le quedan todavía seis minutacos para novenver si 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 viene a 115 espérate que no le metamos a ver obviamente hay que meterlo antes de que llegue la marabunta al norte porque entonces no va a un poco no pero si lo metes si 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 es que aparte el otro que tienes por el norte es otro visual una cerna 150 ah no yo decía de los de los instrumentales que viene por el norte no pero tendrán tendrán bueno creemos yo estuve en ground en el primer turno dice Discovery que bien dice Noah aquí haciendo unas tomas y despegas se veía con un aproximador muy guapo eh eh dice Prenu buena solo de chill entre decena infantil vamos avión y avión bien bien después del lince que está en corta final eh tengo una salida eh vale si el ahora mismo el presente se incorpora en un minuto atendo te da tiempo a sacarlo dile que entre y mantenga y lo saca después si por lo si lo he dicho detrás que entre y mantenga lo digo por la frustrada esta que va un poco lenta ah ya está librando ya está librando si no te preocupes tú tú dile entrar y mantener detrás del lince y en cuanto libre el lince para el aire sin problema eso eso le he hecho eco charlie fostro bravo charlie puede ir llamando a torre de sevilla frecuencia 1810 hasta luego llamamos a sevilla 1810 y se lo pasas ya a la frecuencia vale perfecto iberia 320 delta nuevo cune h 1018 que la Iberia 320 Delta, nuevo QNH, 1018. Ryanair 1156, contact tower 118, decimal 1. El tráfico que viene por November es para aterrizar o que intento. Toma final. Con Charlie Foster Bravo, Charlie, sigue la frecuencia de aproximación. Pruebe primero a cambiar a Unicom, que a veces falla. A ti, a mí me sigue saliendo 17 de QNH. Iber Express 7579, you were cleared to flat level 9 or 0. Dime. Me sigue saliendo 17 de QNH. Tío, yo lo estoy viendo en el, a mí me sale ya 1.08. En Ibao desde luego sale 17. A mí en Aurora 18, voy a ver en internet. Sí, y en Aurora también me sale 17, tío. Joder. Y el ATIS lo coge, a nosotros nos lo coge de torre, ¿no? Ah, yo lo tengo separado. Ah, mío. Por el directo. Debo poner que estoy en directo. Bueno, no hay que decir que eso nos estampane. A ver, QNH, coño, pues en internet pone 1.0.1.9. Ah, no, 1.0.1.8. Iber Express 5 Lima Romeo, hello. Flight level 250 radar contact, decent flight level 9 or 0. Expect ILS to look around with 0.9 or. Expect ILS to look around with 0.9 or. Expect ILS to look around with 0.9 or. Thank you. Iber Express 5 Lima Romeo. Iberia 3.2.0 Delta, Trastolvo, izquierda rumbo 260. Trastolvo por la izquierda 260. Muchas gracias, Iber Express 3.2.0 Delta. Iberia 3.2.0 Delta, alta probada para ajuste secuencia. Alta probada, Iber Express 3.2.0 Delta. Que si no veo que el Iber Express se lo coge. Buenas tardes, Sevilla aproximación, España 7.740. Autorizado nivel de vuelo 0.8.0. En España 7.740, buenas tardes. Está en contacto radar 4.000 pies suba para nivel de vuelo 2.0. Contacto radar. Este, ¿qué tal Flicky? Muy buenas. Tenía que haber entrado a 1.000 pies. Bueno, sí, correcto. Pero ya sabes que esto a veces... Ya, ya le digo que mantenga 1.000 pies en el CTR, sí. ¿Qué tal Maverick? Muy buenas. Voy a pasar el Iberia Express por delante. Sí, ahora Discovery está animado. ¡Ey! ¿Qué pasa, David? Tío, buenas tardes. Con el casco puesto y escuchándote mi transmisión de la gente con el autobús. La madre que le parió. A este señor le van a echar un día de la mente. La madre que le trajo. Iberia 3.2.0 Delta. Continúa virando por su izquierda. Rumbo 2.4.5. Por la izquierda 2.4.5. Iberia 3.2.3. Iberia Express 7579, para ajuste de secuencia viré 10 grados por la derecha y manténgase rumbo esperando vectores. Iberia Express 7579, due traffic sequence, turn 10 degrees to the right and expect vector for ILS. Sorry, repeat for 7579. Iberia Express 7579, right heading 2.3.5, due traffic sequence. 2.3.5, and all right. Iberia 2.3.5, due traffic sequence, turn 10 degrees to the right and expect vector. Le abro un poquito para la derecha y así hacemos un retomate de track miles. Perfecto. Con eso es suficiente. Iberia Express 7579, continue descent altitude 5000 feet, QNH1018. Iberia Express 5, Lima Romeo, puede continuar descenso para 5000 pies, corrección, para 6000 pies, QNH1018. Joder, siempre me pasa, tío, mira que vienen etiquetas como inglés, macho, pero es la puta costumbre de la compañía. Iberia 3, 2, 0, ¿necesita más velocidad o 300 nudos se le indican? Está bien. Suficiente. También tenemos que tener en cuenta que a este tráfico hay que meterle al Iberia, es un heavy, 5 millas. Sí. Yo normalmente le suelo poner un halo de 5 millas, así sé más o menos cuánto tienen que estar espaciados. Llámate a radar y dile que al Ryanair le meta un directo a Betis para meterlo en secuencia. Vale. Aunque bueno, me lo va a pasar ya, creo, pero bueno, si le da tiempo que lo meta a Betis. Al 1, 3, 6, 8, ¿verdad? Sí. Venga. Iberia 3, 2, 0, Delta, vaya reduciendo velocidad para 2, 20. 2, 20, 3, 2, 0, Delta. El WebEye, a ver cómo está el WebEye, gente. Ahora este es el meter. A ver, ahí está. Tú, vaya, chaval. Dios lo que viene. Dios lo que viene. Dios lo que viene. Qué bien, secuencias. Menos mal que no hay ninguna aproximación ahora, porque este tío está yendo lentísimo. Muy buena, la aproximación, Ryanair 1, 3, 6, 8, el nivel de vuelo 2, 1, 0, volando directo a Betis. Conoces. Ryanair 1, 3, 6, 8, muy buena, está en contacto a radar 2, 1, 0. Puede descender para 1, 5, 0 y continúa el directo a Betis. Continuamos directo a Betis y descendemos a nivel de vuelo 1, 5, 0. Muchas gracias, Ryanair 1, 3, 6, 8. Fraction 1, 2, 2, 5, Sevilla. El tráfico este del November Juliet, ¿qué coño está haciendo, tío? ¿Está haciendo la llegada o...? Ahora ha cambiado el QNH, 1, 0, 1, 8. Soy un visionario. November Juliet, eco 1, 2, 2, 5, Sevilla. Iberia 3, 2, 0. Cero delta, izquierda rumbo 2, 1, 0. Descenso, 3,000 pies. Izquierda, 2, 0, 0 grados. Y bajamos para 3,000. 3, 2, 0 delta. Iberia 3, 7, 5, 7, 9, continue descendo 4,000 feet. 4,000, 7, 5, 7, 7, 9. Yeah, Iberia 3, 5, Lima Romeo. Do traffic sequence, chain right heading, 2, 4, 0 degrees, descent 5,000 feet. 5,240, a conv A ver Express 5 Lima Romeo Express 5 Lima Romeo, that's correct To the right, 240 And in descent 5000 feet Wow, thank you Santi Si mantienen rumbo el 3941 Iberia y el Europa 36 Yankee Todo te entra por detrás del Iberia, ¿vale? Listo Air Hispania 7740 Para más alto ya en radar en 1324758 Air Hispania 7740 Llame a radar 1324758 Air Hispania 7840 Llegamos a radar 132475 Buenas tardes El Walling 1 Papagol Recibiendo a 2, 1, 2, 1 Walling 1 Papagol Muy buenas, está en contacto radar 120 Corrección 2, 1, 0 Vaya descendo ya para nivel de vuelo 1, 6, 0 Madre mía lo que viene, chaval Descendemos nivel de vuelo 1, 6, 0 Walling 1 Papagol Iberia 3, 2, 0 Delta, izquierda directo Tendu, descenso 2000 Autorizado ILS Zulu 0, 9 Correcía directo Tendu, descenso 2000 Autorizado ILS Zulu Y la 0, 9 Muchas gracias Iberia 3, 2, 0 Delta ¿Me reporta la indicada? Estamos 2, 20 Como usted nos ha dicho Iberia 3, 2, 0 Perfecto, mantenga 2, 20 Hasta el localizador Break, break Iberia Express 757, 9 Left directo Tendu Speed 220 Iberia 3, 2, 20 After Tendu, clear ILS approach 0, 9 You are number 2 on 6 But preceding traffic is now over Tendu Left 2, 3, 0 Maintain 2, 2, 0 Nauts And direct Tendu And after Tendu, clear ILS approach Range 2, 9 Iberia Express 757, 9 Just to confirm maintain 4,000 feet For the moment Yeah, 4,000 Iberia Express 5, Lima, Romeo Reduce speed to 220 November, Juliet Echo 1225, Sevilla Este tráfico no llama, tío ¿Ese tráfico dónde está? No lo veo November, Juliet Echo Entre el Ryanair y el Welling Por el norte O sea, ¿ha dormido? No sé qué coño está haciendo, tío Vale, este lado Tiene un 2, 90 Del límite de velocidad, ¿vale? Ya, pero el problema es que no me está llamando, tío No puedo hablar con él De la aproximación, buenas noches Iberia Express 3949 a 255 En curso En curso Un momento, un momento Un momento, un momento Me está llamando aquí uno Alcanzo el nivel de vuelo 1-5-0 Ryanair 1-3-6-8 Ryanair 1-3-6-8 Continúe descenso ya para Baja el otro canal Ya hablamos 5.000 pies QNH en Sevilla 1-0-1-8 Continúe descenso para 5.000 pies QNH 1-0-1-8 Ryanair 1-3-6-8 Gracias Europa 3-6-8 Europa 3-6-8-6-8 Muy buena Está en contacto Radar 2-1-0 Vuelo directo Betis Descienda para Nivel de vuelo 1-5-0 Directo Betis Para 1-5-0 4-3-6-8 Voy a ir 1-1-4-5 Continúe descenso 6.000 pies QNH 1-0-1-8 Me comenta Que no puede contactar Con vosotros Lo tengo en frecuencia Le digo que tiene que contactar Obviamente 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 Vosotros habéis podido No Imposible Vale Él me dice Sí Sí Estoy en la frecuencia Muy buenas Aproximación Está en contacto Radar 2-5-0 QNH 1-0-1-8 Llame en las mediaciones De november Sí Que no entre en planer Que no entre en la aproximación Vale Iberia 3-2-0 Delta Aparecido Iberia 3-2-0 Delta Torre 18 No chao Iberespress 3-5 QA 3579 Increase speed To 3-0 Until localizer Iberia 3-2-0 Iberia 3-5-7-9 Increase speed To 3-0 Julio Desc Kinder IberExpress 3949, continúe descenso para 7-0, transición. Descenso para 7-0, IberExpress 3949, descenso para 8-0, descenso para 8-0, Tor 290, Sevilla, buenas tardes. Os paso el 3-0 Delta que se va al aire porque había un tráfico sobre la pista que me ha dicho que tenía problemas con el simulador o no sé qué. John, necesito que me pase ya al November, por favor. Es que no puedo contactar con él y si no, no le puedo meter ese contacto. Sí, sí, le he dicho que refresque, que todo. Te paso a este primero, al que se va al aire y al otro lo invisto. IberExpress 3949, after Tendu, you are clear, IELS approach, runway 09, number 3 on sequence, preceding traffic over Tendu right now. Roger, clear on number 3, thank you. IberExpress 3949. IberExpress 3949, descenso para 4,000 feet. 4,000 feet, IberExpress 3949, descenso para 4,000 feet. 4,000 feet, IberExpress 3949, descenso para 5,000 feet. Buenas tardes, aproximación del Boeing 7-0, Mike Romeo, no se le deja desde la frontera por la 2-0, más las 4 kilos para 6 milímetros. Boeing 7-0, Mike Romeo, muy buena aproximación, ascenda para nivel de vuelo, 2-0-0. 2-0-0, Boeing 7-0, Mike Romeo. Tor 2-0-0, me confirma, me recibe vía voz. Escriba, por favor, vía chat, no me hable por privado. IberExpress 7549, IberExpress 7579, Torre Correction, Tower 118, decimal, 1, bye. 1-8-1-5, with tower, bye. Ciao, Santiago. November, Juliet Echo 1225, Sevilla, approach, please, acknowledge, you are on my frequency or not. Fraction 1225, we are now on your frequency. Aleluya, Fraction 1225, left heading 235, descent altitude, 4000 feet, peace, expedite. Buenas tardes. Que puta madre. Iberia 320 Delta, recibido, continúe publicada y sobre Tolvo, realice esperas, le llamo para salir, hay demasiado tráfico por el norte ahora mismo. Tor 2-9-0, así, le recibo 5, viene por su izquierda directo, Betix, puede descender ya para nivel de vuelo 9-0 y espere la Iles Azulú, de la 0-9. Tor 2-2-2-2. IberExpress 5Lima, Rumi, descent 2000 feet. Descent 2000. Se veía aproximación, IberExpress 3-9-4-0, nos ocurrió, tenemos un tráfico, apenas 7,5 millas. IberExpress 3-9-4-9 es correcto, si están espaciados 8 millas en presecuencia, no se preocupen. ¿Anti? Recibido, vamos a reducir el indicado a 2-4-0 para una mayor seguridad. IberExpress 3-9-4-9 recibido, mantenga 2-4-0-1-2. Me estaba diciendo, me estaba diciendo radar delante al Air Europa, 0-9-1-4-3. Sí, no te preocupes, le he dado un directo a Betix y ahora lo gestiono mediante velocidad. Vale, perfecto. November, Juliettec, correction, fraction, 1-2-2-5, left heading, correction, 2-1-0. Left heading, 2-1-0, fraction, 1-2-2-5. Vale, 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 vale para ajuste de secuencia Sevilla aproximación muy buena Europa 09 Lima Foxtrot autorizado para 210 Hinojosa 4 Foxtrot Europa 09 Lima Foxtrot muy buena está en contacto radar descienda para nivel de vuelo 80 Descendemos para 80 Europa 09 Lima Foxtrot Tor 290 de videotráfico mantenga rumbo 215 de momento si no se va a meter en el descenso Echo Charlie Victor Lima Lima orbite November llame Torre 18 hasta luego Fraction 225 Left direct Tendu after Tendu clear ILS Zulu approach runway 09 descent 2000 feet Faction 225 A ver Falesma Romeo full estable on the localizer 4.5 out of runway Everspress 5 Lima TOWER question 5 Lima Romeo TOWER 1-1-8-1 bye 1-1-8-1 thank you hasta luego la idea la idea es meter al 3-2-0 al Iberia detrás de la Europa correcto correcto vale ya no sé qué botón pulso tío Iber Express 3949 derecha 240 para ajuste de secuencia derecha 2400 voy a precios 149 Europa 36 Yankee Zulu continúe de descenso para 5000 pies QNH en Sevilla 1-0-1-8 5000 pies QNH 1-0-1-8 Europa 36 Iberia 3-2-0 Delta cancele esperas en Tolvo izquierda rumbo 350 por la izquierda 350 Iberia 3-2-0 runner 1-3-6-8 ya vole directo Tendu descenso para 2500 pies después de Tendu autorizado ILS Zulu pista 09 3 en secuencia el precedente es sobre Tendu volamos directo a Tendu descenso para 2500 pies autorizado ILS Zulu de la pista 09 en Sevilla runner 368 gracias vuelino papagolf izquierda rumbo 180 descenso 4000 pies Dios chaval me siento vectorator chaval ahora mismo Dios los vectores increíble Iberespress 3949 desciende a 5000 pies QNH 1018 5000 pies con H1018 보� Wonderful I. Vuelen 1 Papagolf, vuele ya directo Tendu, descenso 4.000 pies, posterior Tendu autorizado y el SZULU pista 0.9 es número 4 en secuencia. Directo Tendu, descendemos a 4.000 pies y posterior Tendu autorizado y el SZULU de la pista 0.9 como no, número 4 vuelen 1 Papagolf. RUNNER 1368, reduce speed to 0 knots. Vuelen 1 Papagolf, velocidad 2.20. Vuelen 1 Papagolf, velocidad 2.20. Iber Express 3949, velocidad 2.20. Velocidad 2.20 y el SZULU pista 4.9. Vuelen 1 Papagolf, velocidad 2.20. Fraction 1, 2, 2, 5, tower 118, decimal 1. Dime. ¿El tráfico? El 3.20 delta, no lo vas a meter detrás de... ¡Coño! Bien visto, bien visto. No pasa ningún problema. Iberia, perdón, Iberia 3.20 delta izquierda rumbo 270. Polesqueda 270, Iberia 3.20. Totalmente, se me ha ido, pero totalmente. Iber Express 3949, izquierda directo Tendu, posterior Tendu autorizado y el SZULU pista 0.9, es número 4 en secuencia. Directo Tendu autorizado, si el SZU 0.9, es número 4 en secuencia. Vuelen 1 Papagolf, descenso ya para 2.500 pies. Tor 2.90 para ajuste de secuencia, vire por su derecha rumbo 270. Derecha 270, Tor 2.90. Y Tor 2.90 puede continuar descenso para 5.000 pies, QNH 1.018. QNH 1.018 descenso para 5.000 pies, Tor 2.90. Europa 3.60. Europa 3.60 Yankee Zulu continúa descenso 4.000 pies tras Betix. Continúa directo Tendu. Para 4.000 pies, posterior Tendu, Europa 3.60. Chicos, la salida de los tráficos que se van a reforzarles es el QNH, que en el Atlas dice 1 y en el Aurora dice otro. La Station Break Break, Ryanair 1368, Torre 181, hasta luego. Torre 181, muchas gracias por el control, hasta la próxima. Y Ryanair 1368, mínima de aproximación, por favor, tiene un tráfico ahora mismo la mía 3 y si no se lo va a comer. Reducimos a mínima de aproximación, Ryanair 1368. John, te paso el Ryanair, leve reducido velocidad, si no se va a comer el November. Al November, al Fraction, dile que abandone pista lo antes posible. Va en inglés. Sevilla, aproximación, Tor 0.22. Tor 0.22, muy buenas. Está en contacto, radar 210, descenso 0.90 y dispere la 09 en Sevilla. Descenso 0.90, esperamos ILS Zulu 09 en Sevilla, Tor 0.22. Walling 1 Papagol, descenso 2000, perdón. Visto. Walling 1 Papagol, descenso para 2.000 pies. 2.000 pies, Walling 1 Papagol. Europa 09 Lima, Foxtrot, reduzca velocidad 2.20, derecha rumbo 2.40 para ajuste de secuencia. Reducimos velocidad 2.20 y derecha 2.40, Europa 09 Lima, Foxtrot. Voy a salvar aquí un rato con vosotros. Europa 3-6, Yankee Zulu, reduzca velocidad 2.20. Y después, pues, 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 tenemos, o sea, con todas tenemos a Madrid, ¿no? Silencio, porfi, chicos. Estamos en una frecuencia un poco congestionada. Esta es la frecuencia a tope, así que no... Perdón, no tenía... Iberia 3-2-0 Delta, izquierda directo Betix. Iberia 3-2-0 Delta, 3-0-2-0 Delta. Iberia 3-9-4-9, descenso 2.000 pies. 2.000 pies, Iberia 3-2-0 Delta. Iberia 3-2-0 Delta, solo con información, tenemos, bueno, un pequeño fallo en el hidráulico verde, pero por ahora no problemas. Le vamos informando. Iberia 3-2-0 Delta, recido. Copiaste, Jorge? Sí. Vete gestionándolo. A torre, por ejemplo. Vale, pero no ha cantado nada, ¿no? Sí, nada, de momento de información, vale. En un hidráulico, no. Welling-1 Papagolf, Torre 18-1, hasta luego. ¡Gracias, Aidenus! John, baja a Torre Rodadura. Europa 3-6 Yankee Zulu, izquierda directo Tendu, descenso para 2.500 pies. Posterior Tendu, autorizado ILS Zulu, pista 0-9, es número 3 en secuencia. Izquierda directo Tendu para 2.500, Europa 3 Yankee Zulu. Europa 0-9 Lima Foxtrot, izquierda directo Tendu, reduzca velocidad 2-2-0 nudos, descenso para 4.000 pies. Directo Tendu, velocidad 2-2-0 y descendemos para 4.000 pies. Europa 0-9 Lima Foxtrot. Iberia 3-2-0 Delta, reduzca velocidad 2-2-0 nudos. 2-2-0 nudos y le declaramos Pan Pan, Iberia 3-2-0 Delta. Iberia 3-2-0 Delta, recibido Pan Pan a las 4.3, pista 0-9 en servicio, le doy prioridad. Iberia 3-2-0 Delta. Iberia 3-2-0 Delta. Le meto por delante del Euro, ¿vale? Hay aproximación muy buena, el volotea 2-2-8, descenso a nivel de vuelo 2-1-0 llegando Martín. Volotea 2-2-8, muy buena, está en contacto radar, nivel de vuelo 2-2-5, continúe descenso para 9-0, espere ILS Zulu 0-9. Descenso para 9-0, espere ILS Zulu 0-9. Descenso para 9-0, espere ILS Zulu 0-9, volotea 2-2-0. Europa 09 Lima Foxtrot mantenga 5.000 pies 5.000 pies, Europa 09 Lima Foxtrot Voy a meterle al tráfico en Pan Pan delante de usted John, te puedes bajar a Torre Ground, por favor, si me escuchas Sin problemas, Europa 09 Lima Foxtrot Tor 290 izquierda rumbo 2-3-0 Al canal, perdón, si lo tenía muteado, no me había dado cuenta Vale, bajo Europa 3E Yankee Zulu puede descender ya para 2.000 pies Reduzca velocidad 1-8-0 nudos, trastendo autorizado y el SZulu, pista 0-9 El precedente ahora mismo, milla 9 Reducimos 1-8-0 para 2.000, autorizado y el SZulu, pista 0-9 Europa 3 Yankee Zulu Iberia 3949, Torre 18-1, precedente en la milla 2, hasta luego 18-1, precedente en la milla 2, hasta luego Iberia 3-2-0 Delta, no podemos mantener 2-20 Podríamos mantener aproximadamente 2-15, 2-19, 2-20 es imposible Mantenga 2-15 Europa 0 Lima, 0-9 Lima Foxtrot, mantenga rumbo 1-9-0 Europa 0-9 Lima Foxtrot, va a cruzar el localizador, le vectorizaré por pasta del localizador Copia de información, Europa 0-9 Lima Foxtrot Tor 0-2-2, ¿tiene capacidad CRNAF? Esa firma, tenemos capacidad de Renault, Tor 0-2-2 Tor 0-2-2, ¿vole Tendú? Volamos Tendú, Tor 0-2-2 ¿A cuánto lo vas a dejar al 0-2-2? Creo que lo voy a ir bajando, lo voy a bajar a 6.000 Y creo que entra antes que el volotea Tor 0-2-2, destienda para 6.000 pies, QNH-1-0-1-8 QNH-1-0-1-8, defenso 6.000 pies, Tor 0-2-2 Iberia 3-2-0 Delta, destienda ya para 2.500 pies tras Tendú Estaría autorizado ILS Zulu, pista 0-9 Velocidad es suya 2.500 pies y le informamos que ahora estamos volando en un rumbo porque nos dio directo Vexit Y estamos volando en el rumbo de Vexit Si nos puede dar directo Tendú y ya posterior estamos aprobados Y le podemos configurar que podríamos mantener 205 nudos Iberia 3-2-0 Delta, recibe, pues vuelve directo Tendú y reduzca velocidad 1-8-0 Que si no se va a ver chutar en el giro Pues directo Tendú y 1-8-0, Iberia 3-2-0 Delta, gracias Iberia 0-3, colección 3-2-0 Delta, simplemente por confirmar Trastendo autorizado ILS Zulu, pista 0-9, destienda 2.000 pies ya Para 2.000 pies y posterior Tendú utilizados paraleles de la 0-9, muchas gracias Tor 2-9-0, izquierda rumbo 1-8-0 Eso te iba a decir, que lo metieras en el TMI Si, de hecho ahora mismo le voy a dar un directo a Tendú En cuanto me da el Europa Europa 0-3, colección 3-6 Yankee Zulu, Torre 18-1, precedente milla 2, hasta luego Torre 18-1, adiós Europa 0-9, Lima Fostro, reduzca 1-8-0, nudos 1-8-0, nudos, Europa 0-9, Lima Fostro Y Europa 0-9, Lima Fostro, puede estar ya para 4.000 pies 4.000 pies, Europa 0-9, Lima Fostro Joder, chaval, vaya tarde En cuanto vire el Iberia, meto el Europa Tendú Torre 2-9-0, reduzca velocidad 2-20, descenso 4.000 pies Torre 2-9-0, reduzca velocidad 2-20, descenso 4.000 pies Sabía que se iba a ver chutar Es que además venía Ya, por eso le he hecho que frenase Europa 0-9 Lima Fostros Izquierda directo Tendu Izquierda directo Tendu Europa 0-9 Lima Fostros Muy buenas, Sevilla Aproximación Vamos hacia Martín Pasando por 25.000 pies Argentina 1-6-0 Muy buenas, está en contacto Radar 255 Continúa descenso para 9-0 Espere la ILS Zulu 09 en Sevilla ILS Zulu de la 0-9 Y descenso para 9.000 Argentina 1-6-0 Argentina 1-6-0 Último tráfico del evento Copiado Iberia 3-2-0 Delta, Torre 18-1 Hasta luego Con la Torre 18-1 Hasta luego, Santi Espero que te haya sido entretenido Hasta luego Lo ha sido, gracias Tor 2-9-0 Bravex Tor 2-9-0 Espere cruzar el localizador Mantenga presente el rumbo Y el vectorizador desde la izquierda Es número 3 en secuencia Copiado número 3 en secuencia Pasaremos el localizador Nos vectorizará hasta el de nuevo Tor 2-9-0 Lo va a 0-9 Lima postre Descenso 2.000 pies Dime Cordino para que metan al visual Este que tenemos habitando ahí Sí, le hago hueco Después del Tor Venga Después del Tor O... Yo creo que cabe Sí, que lo meta después del Iberia Le hago hueco Vale Tor 0-2-2 Debido al tráfico Izquierda rumbo 2-8-0 Tor 0-2-2 Para ajuste de secuencia Por la izquierda Rumbo 2-8-0 Izquierda 2-8-0 Tor 0-2-2 Volotea 2-2-8 Continúa descenso Para 7-0 Transición Tor 2-9-0 Vire por su izquierda Rumbo 1-5-0 Cruce el localizador 1-5-0 Crucemos localizador Tor 2-9-0 Europa 0 Lima Foxtrot Mantenga velocidad 2-0-0 Hasta interceptar El localizador Mantenemos 2-0-0 Hasta interceptar Europa 0-9 Lima Foxtrot Espere un tráfico visual Precedente a su llegada Vamos a hacerle hueco Para que entre el pobre Ya lleva 20 minutos En novembro Vale Copia de información Europa 0-9 Lima Foxtrot Y tiene también Quejándose un helicóptero Dice en salida No sé lo que hay Pues que se ajuste bien Que no va a tener Tanto hueco Leju ¿Qué es esto De leju Tío ¿Dónde estás? Ah Buena idea Tor 0-2-2 Vire por su izquierda Rumbo 2-6-0 Izquierda 2-6-0 Tor 0-2-2 Voy a meterlo más Para la izquierda Si no no puedo bajarla Tú están a 3 millas Necesito hacer Un hueco de 5 Voy a decir Que al helicóptero Tor 2-9-0 Izquierda ya directo Tendu Descenso para 3.000 pies Velocidad 200 Autorizado Y el S-Zulu Pista 0-9 Tras Tendu Pues izquierda Hacia Tendu Tras Tendu Autorizado Y el S-Zulu De la 0-9 Descenso para 3.000 Y mantenemos 2-0 Tor 2-2 Europa 0-9 Lima Foxtrot ¿Cuál es su mínima De aproximación? Standby 145 Europa 0-9 Lima Foxtrot Europa 0-Lima Corrección 0-9 Lima Foxtrot Mantenga 1-6-0 Hasta la 9 Y 1-4-5 Hasta la 4 Debido al tráfico visual 1-6-0 Hasta la 9 Y 1-4-5 Hasta la 4 Europa 0-9 Lima Foxtrot Torre 18 1 Hasta luego Estamos Torre 18 1 Europa 0-9 Lima Foxtrot A ver si cabe el visual Mucha prisa Le he reducido la mínima A la Europa Pero uff No sé yo Va a estar justito Volotea 2-2-8 Viré por su derecha Rumbo 2 Corrección 3-0-0 Descenso ya para 4.000 pies 3-0-0 y descenso a 4.000 pies Volotea 2-2-8 No se ha atrevido No se ha atrevido John a sacar al helicóptero Le he dicho que podía sacar al helicóptero Me confirma QNH Volotea 2-2-8 Volotea 2-2-8 QNH 1-0-1-8 Disculpe Está bien Está justo 1-0-1-6 Voltea 2-2-8 No altura de seguridad Y que rompa a izquierda No vean ver Ya No es un helicóptero Tor 2-9-0 Reduzca velocidad 1-8-0 Producimos 1-8-0 Tor 2-9-0 Y descenso para 2.000 pies Uf 3-3 de por 2.000 Ya Tor 2-9 Uf Está justito Demasiado justo 4.000 1-6-3 Es que está Tendría que decirle Torre que reduzca A mínima aproximación A la Europa Ya se lo había dicho yo Pero bueno Yo creo que le da tiempo Pero Uf Y entrar va a estar justos Tor 0-2-2 Vuelve ya directo Tendu descenso 5.000 pies Directo Tendu Correción Directo Tendu Descenso 5.000 pies Tor 0-2-2 Joder chaval Vaya tarde Voy a ver si libera Eco 1 El El Este Yo creo que si le da Si le da tardía Si le da tardía Por eco 1 Por eco 2 Entra Pero tiene que decirle Al tráfico a la Europa Que es que le tardía La ha instado La ha instado Eco 1 Vale estupendo Pues si sale Bueno yo creo que Yo creo que si no Si 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 sale por eco 1 Ya en eco 1 Con mantequilla Chaval Dios Escucha Y detrás de la Europa Sacamos el helicóptero Que saca el helicóptero Que efectivamente Sale 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 Efectivamente A ver Libra 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 Nada Librando tío Bueno chaval Y nos ha sobrado Mil y media Dos millas casi Si si Clavao de manual Let's go Muy bien Muy bien Venga ahora si le voy a decir Que saquea el helic Vale Perfecto Volotea 228 Vuele directo Tendu Tras Tendu Autorizado El SSLU Pista 09 Ya puede descender Para 2000 pies Directo Tendu Tendu Autorizado El SSLU De la 09 Y descenso 2000 pies Volotea 22 Dios chaval Pedazo de evento Me lo he pasado De dando vectores Tío Increíble No sé cómo se habrá visto Desde el chat Perdonad que no haya hablado Tanto con vosotros Pero increíble Y no lo hemos liado Argentina 160 Argentina 160 Puede continuar Descenso Para 6000 pies Con un H1018 Bastante Bastante bien 6000 pies Con un H1018 Argentina 160 Muy bien Nuevo Dibao Perfecto Tío Espero que te lo hayas Pasado bien Además tiene un traficio Tor 290 Torre 1818 Hasta luego Tor 022 Puede descender Ya para 3000 pies Defensa 3000 pies 3022 Bueno gente Javi de Flyant Si si Me da que este no sale ya El pobre Bueno A ver ahí A estas horas Complicado A la 350 Decía uno en el chat Dice como A un visual Le reviente una rueda De la pista Va a ser un festival Oh chaval Ya te digo Nevernow Ya terminé La carrera de piloto Lo que pasa Que estoy esperando La licencia Estoy esperando La licencia Volotea 228 Reduzca 2 00 nudos Reduzciendo a 2 00 nudos Volotea 228 ¿Cómo se nota ¿Cómo se nota la experiencia Con los vectores? Es que Normalmente No solo No tener la capacidad De dar tonto vector Pero hoy me lo he pasado Genial Yo creo No hemos tenido Ningún problema De collision alert No hemos tenido Absolutamente Ninguna pérdida De separación Las estelas Las hemos mantenido Yo creo que A nivel ATC Quizás en algún momento No ha sido Lo más eficiente posible Pero yo creo Que no la he liado En ningún momento Tío Yo creo que no la he liado En ningún momento Qué maravilla Muchas gracias Alex Por ese follow Jaimero Games Muchísimas gracias A ambos Por los follow Chicos Dice No La habéis liado nada Quitando que un lince Casi llega alicante En frecuencia Pero lo demás Todo perfecto Ha estado muy guapo Tío Se ha ido complicando La tarde De forma progresiva Y yo O sea El planner Me ha salvado De alguna Tor 022 Reduzca velocidad 180 nudo Debido ajuste De secuencia Velocidad 180 Tor 022 No se va a comer Al volotea Volotea 228 Torre 18 El precedente Milla 2 Hasta luego Torre 18,1 Se lo come Se lo come Tor 022 Se mantenga Rumbo 340 Si no se va a comer Al tráfico Le vuelvo a vectorizar 340 Por la izquierda 340 Por la izquierda Tor 022 Argentina 1-6-0 Mantenga presente Rumbo Mantenga presente Rumbo Argentina 1-6-0 Justamente En el último momento Tío ¿Qué le ha pasado? Nada El Tor le había dado Directo Tendu Y me ha hecho Un recorte Que se ha comido Al volotea Ahora le ha vuelto A vectorizar Tor 022 Mantenga 3.000 pies Si, si Mantenemos 3.000 pies Tor 022 Tor 022 Se cruza El localizador Y le vectorizo Por la izquierda Cruzamos Pues si, si Vaya chocho Que tiene Mortado En Enrodadura ¿En serio? Ostras Uy, chaval Tor 022 Recibido Mantenga Nada 10 segundos Es el presente rumbo Le doy El siguiente vector En nada Dios Lo que hay en Rodadura Increíble Tío Increíble Argentina 1-6-0 Destienda ya Para 4.000 pies Descendemos 4.000 pies Argentina 1-6-0 Un día de evento Yo me lo he pasado Muy bien Tío Me lo he pasado Muy muy bien Todo lo que he visto Muy bien Aunque llegue tarde Me voy a acostar A los pitufos Muy entretenido Venga, pleno Un abrazote, tío Tor 022 Izquierda Rumbo 270 Vector inicial Izquierda 230 Vector inicial Y el S Solú De la 09 Tor 022 Tor 022 Negativo 270 2-7-0 Tor 022 Argentina 1-6-0 Vire derecha Rumbo 320 Derecha 320 Adjetiva 1-6-0 Luego mira la foto Por multimedia TC A ver Mirad, chavales Vaya pasada Lo de Noa, tío Maravilla Tor 022 Continúa viraje Por su izquierda Rumbo 1-8-0 Sur 1-8-0 Tor 022 Qué maravilla, tío Te lo estás pasando Teta en ground Buah, chaval El ground Tiene que estar Ahora mismo Que no cabe Ni un alfiler En Sevilla Tío Dios Dios Pero esto es para salida Jorge, ¿ha visto lo de las salidas? Sí, sí, sí Una pasada O sea, que falta gente todavía por salir Sí, sí, sí Dios O sea, pero es que ahora mismo Mira, el Flyon está entrando en pista ahora Y luego tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, seis tránsitos en salida Tor 022 Descienda para 2.000 pies Izquierda Rumbo 1-4-0 Será el vector final Autorizado El S-C-L-U-0-9 Confirma altitud 2.000 pies Y ya por la izquierda 1-3-0 1-3-0 Por la izquierda 2.000 pies Tor 022 Gracias Vete me echando a la Argentina Argentina 1-6-0 Viraje por la derecha Rumbo 0-3-0 Derecha 0-3-0 Argentina 1-6-0 Argentina 1-6-0 Destienda 3.000 pies Descendemos 3.000 pies Argentina 1-6-0 Incoming chat message Sevilla aproximación Buenas tardes Cochar Lima y Lima Alfa Somos helicópteros Nos dirigimos hacia la Juliana Con usted Cochar Lima y Lima Alfa Muy buenas Está en contra Torrada 3.000 pies QNH 1-0-1-8 En la zona No hay tráfico visual reportado Ok Fue en H-1018 3.000 Vamos hacia la Juliana Gracias Colima Alfa Argentina 1-6-0 Viraje por su derecha Rumbo 0-6-0 Será el vector final Reduzca velocidad 1-8-0 Nudos Autorizado Ilesez Zulu 0-9 Número 2 En secuencia Precedente Milla 10 0-6-0 Hasta Coge el localizador Y reducimos A 1-7-0 Si no importa Para mantener La velocidad Flash Estupendo Sí 1-7-0 Me vale Gracias Igual Jorge A lo mejor Tendríamos que haber dejado Más espacio Entre los tráficos Pero es que no cabían más Tío Para las salidas Tendría que a lo mejor Pues que no lo sé ¿Cómo? Y no obstante Yo creo que Se ha acojonado También este torre Y no ha sacado Ahí Podría haber sacado El localizador De la 0-9 Tor 0-2-2 Tor 0-2-2 Torre 18 1 Hasta luego Con torre 18 1 Gracias por el servicio Santi Complicado Pero divertido Hasta luego Como me lo he pasado Gracias chicos Jordi Que este Que sí que ha habido Tráficos que le hemos dicho Que le he dicho yo Coordinando para que lo sacara Y se ha quedado ahí El de torre Es que lo que pasa Que el de torre Es piloto real Vale Y es Seguridad Seguridad Y es su primera vez Flyam 921 Muy buenas Está en contacto Radar Suba para nivel de vuelo Está bien controlada Porque es piloto real Pero Sí Que no se pilla los dedos Claro Sí Vale Mira Tenemos Vamos a tener otra llegada Por el sur Lo que pasa es que Ya estamos fuera de horario Así que Vosotros me decís Si os lo paso O lo paso a Unicom Yo voy a meter a la Argentina Y voy a ir cerrando Porque son las 9 Y hay que organizar la cena Por eso Yo también Y ya mentalmente Jorge Yo ya creo que cumplió Has hecho muy buena labor Hostia chaval Me lo he pasado De putísima gracia Me lo he ido cambiando Pero Santiago ha estado ahí Yo he estado Yo he estado Yo he estado siguiendo Desde Desde el web ahí Y eso Y la verdad es que ha estado Todo Está muy sensible Creo que no había ninguna pérdida De separación Lo vendrán antes en el directo Yo creo que tampoco Yo he tenido una pérdida De separación Porque estaba pendiente De ajustaros en velocidad Y me he olvidado Del noroeste Del noreste Y he tenido Una pérdida de separación Bueno Pero ha sido yo Argentina 1-6-0 2.000 pies Posterior vía Senda Descenso 2.000 pies Posterior vía Senda Argentina 1-6-0 Argentina 1-6-0 Torre 18-1 Hasta luego Pues Jorge Si quieres coordinar con Torre La Argentina es la última arribada Por mi parte Que saquen todo el resto Y que empiecen a sacar tráfico Pumba, pumba, pumba Perfecto Voy para abajo Bueno Pues entonces Muchísimas gracias por todo Nada A ti por dejarme aproximación Que sabéis que es mi pasión Y Ya hablaremos Ya os comento Porque quiero saber La impresión que tenéis Del planner ¿Vale? Vale Quiero Ya os escribo Y quedamos un día Y hablamos 15 minutillos Sobre el planner Perfect Me parece estúpida Además como es mi primera vez Os puedo dar feedback Porque no había tenido antes La experiencia Venga Un abrazo Chaote Venga Chao 2,600 feet for 8,000 feet on the booted 3 Romeo departure. Ryanair 12907, hello, sir, identified 3,000 feet, climb flight level 200. Climb flight level 200, Ryanair 12907. Seve la aproximación del ECOC Charlie Maelimalfa. Vamos a efectuar algunas tomas y despegue aquí en la Juliana. El ECOC Charlie Maelimalfa ha recibido. En principio, si no me equivoco, la Juliana no está controlada por aproximación, así que llame Toma Segurada. Ok, pues ya vamos con Toma Segurada. Muchas gracias, ECOC Charlie Maelimalfa. Al final has encontrado a Juliana, Santi. He dicho que sí, pero entiendo que está por la zona. ¿No es Lima ECOECO Charlie? Se va, es Lima ECO Juliette Uniforme. Pues no, no sé dónde está. Es que yo no lo veo por ningún sitio. Pues no estará metido en el mapa. Yo pensaba que era Lima ECOECO Charlie, por eso le había dicho al tráfico que ahí hiciera lo que quiera, pero no hay nadie por ahí. Buenas. Buenas, Sergio. Sergio, qué pasa, chaval. Santi me ha dicho Jordi que te vas a ir. Sí, es mi idea. Vale, pues si quieres te relevo. Perfecto. Pues nada, son todos salidas ahora y un tráfico visual que va haciendo Tomás Espeves de la Juliana, que está por alguna zona del sur que no sabemos. Necesitarás un planner, ¿no, Sergio? Hombre, hombre. Bueno, 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 que se monta un segundo evento, cuyo. Mira, seguro que Sergio sabe dónde está la Juliana. Tor 022. Muy buenas de nuevo. Dos mil pies. Continúa frustrada, publicada, cuatro mil a Tolvo. Dime. Ah, que suba a perder. Y Sergio, mira, tengo una frustrada al Tor, ¿vale? Vale, déjame un minutiendo, contacto observado. Muy bien. No te preocupes, dímelo, amiga, ahora se lo paso yo. Vale, nada, simplemente, pues eso, que tenemos el Tor 022 frustrada y dos salidas de momento, que va a coger la frecuencia Sergio. Así que, como te quedas tú en el chat, él se puede conectar directamente. Vale. Vale. No sé si se va a quedar el otro Jorge de Planet, que creo que sí, pero no lo sé. Súbete arriba, a lo mejor, y podéis coordinar los tres. Jordi, dices. Sí, sí. Ah, no sé, que me da igual si yo era porque Sergio es colega y por quedarme aquí con él. Ah, pues eso ya, como vosotros veáis. Claro, claro. Estamos aquí medio flyers metidos. Ojo. Santi, Santi. Dime. Mira, te va a relevar Sergio para que no se queden los del suelo sin nada de control, ¿vale? Venga. Te paso a Liberia 6272 y ya le da el relevo a Sergio, ¿vale? Maravilloso. Jordi, ¿te quedabas tú de planner? ¿Te ibas a quedar tú de planner? ¿Tenías pensado o no? Me ha parecido oírlo. No, yo me voy, que te... No me lo puedo creer. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Joder, pero ¿cuánto ha sido? Esto... No, tío, 0,1 milla. Esto no, esto es un fallo del sistema, den por culo. Un collision alert en el último momento por 0,1 milla, mira. Que reporte a quien quiera. Ay, Dios mío. Iberia 6272, muy buena, está en contacto, radar, de Sienda 9-0, Speriel S-Zulu 0-9. Copiado, pues en descenso a 9-0 y... No, es que no me lo puedo creer, tío, que en el último puto momento salga un collision alert, tío. Tan penoso como este. En fin, Sergio, ¿estás preparado? Sí. Perfecto. A todas las estaciones, Sevilla, aproximación, va a cambiar de controlador, mantenga esta frecuencia. A toda la estación, Sevilla, aproximación, va a cambiar de controlador, mantenga esta frecuencia. A toda la estación, Sevilla, aproximación, va a cambiar de controlador, mantenga esta frecuencia. Venga, buena tarde, buena noche, chao. Frecuencia libre, Sergio, todo tuya. Santi, tío, ¿te piras o qué? A cenar y a descansar, que ya... Bueno, poca broma, yo llevo de las 5 y media levantado. Madre mía. O sea, y aquí me tenéis dando vectores. Oye, chicos, eventazo, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Abrazote, chao. Hasta luego. Bueno, gente, pues espero que os lo hayáis pasado bien. Aquí quedan los créditos del Directo Activos. Ya sabéis que hay eventos de control aéreo que no me permiten hablar prácticamente nada por el chat. Pero me lo he pasado estupendamente. Y lo mejor de todo es que ahora os voy a dejar con alguien que está volando el Boeing 727 Nivao. Además tiene webcam y por triste que parezca, nada más que tiene dos viewers. Así que me haría mucha ilusión que me acompañaseis. Además es viewer habitual. Así que vamos a ir a su canal. Y nada, chicos, hoy es viernes. Nos vemos el domingo. Mañana estaré fuera, que me voy además a un balneario con Iria a descansar mentalmente y físicamente. Y nada, pues oye, que muchísimas gracias por haberme acompañado en este directo tan maravilloso. Está maravilloso. Efectivamente, todo iba perfecto hasta ese colisión alert. Chicos, descansad, sed felices. Y os dejo con Dieguillo. Saludarle del chat de mi parte. Y luego ya, pues si os quedáis, os marcháis a cenar. Sed felices. Chau. Chau. Chau.